Gracias. Gracias por estar conectados el día de hoy en esta sesión. Creo que aquí pasó algo con la presentación. Ahí está ya. Sí, como bien dice Hugo, el día de hoy vamos a terminar nuestra visión sintética sobre las sublevaciones y las formas de resistencia indígena. Y vamos a igual hacer una breve exposición sobre la piratería en la costa oriental de Yucatán y van a ir viendo cómo estos procesos están encadenados, están relacionados, explican mucho del proceso histórico del Quintana Roo colonial y sus consecuencias para México contemporáneo. Entonces vamos a comenzar con otro de los procesos que también fue dramático, que fue la sublevación de Sistil o la rebelión liderada por Jacinto Canec. Jacinto Uctelos Santos, conocido como Jacinto Canec, lideró una sublevación maya en el pueblo de Sistil, que se encontraba en aquel momento en el partido de beneficios bajos en la parroquia de Tixcacal Tuyo. Pero este era un espacio muy cercano a beneficios altos y de hecho mucha de la gente de beneficios altos, que ya hemos platicado que era esta entidad colonial en la cual estaban agrupados pues muchos de los pueblos comarcanos al moderno Tijosuco. Pues todos estos pueblos participaron en esta gran sublevación con este liderazgo de Jacinto Canec y este partido, bueno, esta sublevación tuvo el respaldo de los mayas justamente de esta entidad de beneficios altos, de beneficios bajos y de otra región que era la sierra, que era la más poblada. Las tres regiones, de hecho, agrupaban algo así como el 40-60% de la población maya de Yucatán, por lo cual de haber prendido con toda la fuerza esta sublevación hubiera sido muy interesante el resultado. Y bueno, como les comento, les voy a poner justo para que vean esta región, aquí están justamente, ahí está Tixcacal Tuyo, aquí está Tixcacal Tuyo, no parece Sisteil, pero este es como su cabecera de doctrina Tixcacal Tuyo. Y acá está Sotuta, que era donde residía el capitán Aguerla de esta delimitación de beneficios bajos, y acá está pegadito beneficios altos, estos pueblos de la parroquia de Petos, o los que estaban aquí pegaditos, entonces eran sus vecinos, los de estos mayas de Tixcacal Tuyo. Y bueno, esta sublevación va a ser pues la más importante del siglo XVIII, va a poner en amenaza al régimen colonial en Yucatán, sobre todo por la coyuntura en la cual se da, que es el año de 1761, que en aquel momento había un gran conflicto en Europa llamado la Guerra de los Siete Años. En Europa y en América, estaban peleándose franceses y británicos por la supremacía imperial en el mundo occidental, y los españoles en este momento estaban todavía como neutrales, y estaban disidiéndose por el lado francés, pero todavía no había pasado eso, aunque ya los ingleses ya se lo temían. Entonces es un contexto muy interesante y es un proceso muy muy importante, que bueno, es este, crucial en la historia no solamente de la península de Yucatán, sino de los este, de toda el área maya colonial. Aprovecho para comentarles que uno de los mejores trabajos contemporáneos sobre esta rebelión fue escrito por, ya mencionado, Pedro Bracamonte y Sosa, y se llama La encarnación de la profecía Canek Insisteil. Es un análisis bueno sobre precisamente cómo fue todo este proceso y toda la cuestión sociocultural que motivó como ese sustrato milenario de resistencia, ¿no? Aunque hubo muchos procesos que he estado investigando, muy puntuales de esta década de 1750 sobre todo, que nos van a explicar la motivación de los mayas en general de toda la provincia, pero sobre todo este espacio, a esta sublevación. Ante todo, ustedes acordarán que en este, con Sasmos, viendo toda la cuestión de la estructuración socioeconómica, les mencionaba que había un tipo de telas que eran muy comercializadas en el centro del Virreinato, que se llamaba los patíes. Bueno, el precio de estos patíes cayó en el centro del Virreinato en esta década de 1750. Yo sospecho que fue precisamente por la competencia de textiles que llegaban desde España, que en este momento se dio por la misma guerra de los siete años, un proceso de liberalización comercial, y muy probablemente el mercado nuevo hispano estaba teniendo como mayor abastecimiento. Y esta caída de los precios hizo que los mayas se dieran en la imposibilidad de que hubiera una gran crisis económica. Les cito un documento de la época. Se habían suspendido los repartimientos de los mercaderes tratantes y otros que subnistaban a los naturales con que pagar sus subvenciones, tributos y demás cargas. O sea, imagínense. O sea, la Real Hacienda se quedó sin el ramo de tributación indígena, que era donde obtenían en esta época más de la mitad de sus ingresos. Continúo con la cita. Otra vez, esta cuestión de la dispersión que les estaba platicando, que fue un gran factor de resistencia de los mayas. Pues bueno, en esta década de 1750, en la que se desmoronaron los precios y estaban estrechándolos a pagar los impuestos, ellos hicieron algo que uno vaya a que desea hacer hoy en día, que era, pelas, me voy a otro lado, y que viene el cobrador de impuestos, pues no me encontraron en mi domicilio. Entonces, esta estrategia fue muy efectiva y esta crisis económica fue muy dura. Además, en esta época, los oficiales reales de la Real Hacienda, en esta década de 1750, echaron cuentas y se dieron cuenta que las comunidades mayas de toda la provincia debían algo así como 25 años de tributos. Bueno, había un desorden ahí fiscal, porque había habido una epidemia muy importante en 1725, y esta epidemia había causado, bueno, una crisis incluso fiscal, ¿no? Y en estos años, justamente en esta década de 1750, cuando habían caído estos precios de los patís, a los funcionarios de la Real Hacienda se les ocurre tratar de cobrar impuestos, ¿no? Y aquí también, o sea, les cito otra fuente de la época, de cómo les fue en este intento de cobro. Aún habiendo practicado vivas y exactas diligencias, ya con halagos y ya con amenazas, y últimamente, con el rigor de prisión en los caciques, no fue posible descubrir al vitro algún. O sea, no había dinero. Por más que quisiéran buscarlo de abajo de las piedras, no había dinero en la provincia para que los mayas, en esta década de 1750, pudieran pagar sus tributos, ¿no? Entonces, este es uno de los muchos factores que van a explicar esta insurrección, también en esta década de 1750, sobre todo hacia el 57, hubo una nueva hambruna, hubo epidemias, y eso, bueno, también fue muerte de una alta mortandad, ¿no? Y también los encomenderos se portaron bastante mala onda con los mayas. No solamente los encomenderos, sino también estos personajes que les he comentado, de estos labradores que empezaron en el siglo XVIII a presionar a las comunidades mayas. Y precisamente, de los que se portaron más mal, fueron los de Valladolid, que aquí, el obispo de esta época, que se pedidaba Padilla, pues hizo una visita pastoral en 1755 a 57, y en Valladolid, pues descubrió que había, además de muchos campos de caña, muchos trapiches que procesaban alcohol de caña. Y eso hacía que los indígenas, pues tuvieran la enviraguez desatada, y él tomó la decisión de quemar los campos de caña, ¿no? Y bueno, eso fue, ahí esa región estuvo al borde de la revuelta en contra del obispo. Entonces, todos estos factores se fueron entretejiendo, y causaron que en este partido, en estos dos partidos de beneficios altos y de bajos, los mayas empezaron a planear diferentes estrategias para la resistencia. En esa parroquia de Tistaca Altuyo, la que formaba parte de Tistel, es muy interesante. Era una de las parroquias que tenía una mayor concentración de población, tenía una mayor tributación por lo mismo, y es muy interesante que había un enorme patrón de dispersión, de mayas que se llevan a las rancherías, para tratar de escapar a las obligaciones fiscales. Y al mismo tiempo, la Raja de la Hacienda estaba echándole todas las ganas posibles para ir a todos estos caceríos a cobrar los tributos atrasados. Entonces, eso hizo que la gente de esta parroquia de Tistaca Altuyo estuviera muy enojada. De hecho, esto es muy interesante, el pueblo de Sisteil, que fue el epicentro de la sublevación, no existía en 1750. Es un pueblo que surgió justamente como parte de este movimiento de estos mayas de la parroquia, hacia nuevas regiones, para fundar estos asentamientos que querían, lo que más querían era estar alejados de la real hacienda. Y en la provincia de Beneficios Altos, del otro lado, pues también empezaron a conspirar los mayas, empezaron a conspirar junto con los mayas de Sisteil. Y de hecho, un par de años antes, por ahí de 1758, los mayas de Sisteil mandaron unas cartas que en ellas invitaban a los mayas de toda la región de diferentes pueblos a unirse en una sublevación, creo que es de 59 la carta de 1759 más bien. Y esto es muy interesante, porque nos habla de que ya esta conspiración estaba siendo tejida desde estos años. Justo, como que la idea era que se alzaran todos los pueblos de esta región de una manera coordinada en el mes de octubre de 1760, es decir, con muchísima anticipación, se deseaba que se hiciera esta sublevación. Y entre los pueblos que iban a participar en ella desde un inicio estaba precisamente Tijosú, esta gran población del oriente de la provincia, de este partido de Beneficios Altos, pero no era el único. También estaba Ixmul, Tijoló, Tinúb, Ekpes, y también Chiquindosnot. Y es en esta coyuntura cuando, en estas tierras aparece este personaje, Jacinto Uc de los Santos, quien su biografía también es interesantísima. Era un hombre viudo que tenía aproximadamente unos 30 años en este momento y era originario del barrio de San Francisco del puerto de Campeche. Había sido mayordomo de la cofradía de su barrio, dedicada a Jesús Nazareno, y es probable que en estos años tuviera que afrontar igual que todos los maestros estas presiones fiscales de las autoridades españolas. Vivió una temporada en Mérida, en el barrio de San Román, fue un vendedor callejero de pan y se cuenta que estudió con los franciscanos y que es probable que leyera a Cogoyudo, ese autor que les conté, que era el gran historiador de Yucatán del siglo XVII, y que pues esto animara su espíritu muy inquieto. Y después de esto, abandonó residencia y ocupación fija y se dedicó a peregrinar por la provincia como mendigo y adivinador, a ser un vagabundo. Qué bueno, esto de los vagabundos como personajes subversivos y revolucionarios, hay una tradición en América Latina que va de la Edad Moderna a la Contemporánea, ya sea a pie o en motocicleta o en algún otro medio de transporte. Y esto es una de las cosas más interesantes que descubrió Pedro Bracamonte y Sosa en su investigación sobre Canec. Resulta que esta búsqueda interior de este personaje lo llevó hasta el Petén en Guatemala, este espacio que había sido sojuzgado en 1695, 1700, y vivió en el pueblo de San Andrés, en el Petén, hacia 1759. Y aquí es interesantísimo, este es un espacio en donde todavía los itzaes, los tipuanos y los mayas estaban en resistencia. De hecho, unos por estos años, otro obispo de Yucatán, un obispo llamado Tejeda, tuvo una visita pastoral del camino que iba de Yucatán al Petén, y en esa visita pastoral se encontró a muchos mayas que también vivían dispersos, y que se dedicó a congregarlos en aquella época. Y también es muy interesante que probablemente en este viaje al Petén descubriera como la historia del antiguo hombre, dios, sacerdote, rey Canec, que era justamente un título del máximo gobernante de los itzaes. Porque, bueno, como les comento, este hombre no se llamaba Jacinto Canec, pasó así a la historia, su nombre real era Jacinto Uc de los Santos. Y, bueno, pues esta experiencia Petén era lo transformó, después regresó a la provincia, a Mérida, como les comento, hacia marzo de 1761. Recuerden que conforme a las cartas estas que también descubrió Pedro Raquel Montizosa, estaba esta conjura, que estaba convocando la sublevación para octubre de 61, y es muy interesante que en marzo de este... No, perdón, de octubre de 60, no, más bien. En marzo de 61 ya estaba Canec por aquí, por Mérida, y después mandó cartas subversivas a los indígenas de Peto, que en aquel momento formaba parte también de este partido de beneficios altos. Y en octubre de 61, un año antes de la fecha pactada para la sublevación, apareció en Chiquinzonot, que era como parte de la parroquia de Tijosuco, si no, en falla la... Ah, no, no era una parroquia aparte de Chiquinzonot, pero muy cerca de Tijosuco. Era de las parroquias más humildes de todo este partido de beneficios altos, y aquí despertó las sospechas del cura, quien lo arrestó, y lo mandó a azotar. Y pues Jacinto Uctelo Santos, después de esta tremenda experiencia, se refugió en Tijoló, uno de los pueblos más grandes, no, de hecho era el pueblo más grande de este partido, y ahí fue bien recibido y bien tratado por sus caciques, y pues se recuperó de sus heridas, y después de ahí de Tijoló, marchó hacia Sisteil. Y ahí en Sisteil es interesantísimo, de algún modo, que no sabemos muy bien cómo ocurrió, logró el liderazgo político, y logró convocar a todos, a todos los mayas, logró que lo... que lo reconocieran como líder de la... de esta conspiración, y él se atrevió a expulsar al cura de Tijoló, que había ido de visita a comienzos de noviembre, y luego asesinó, o bueno, organizó el asesinato de un pequeño comerciante español llamado Diego Pacheco, y ese fue como el momento en el cual ya, como el inicio de la sublevación, Canek el 19 de noviembre se coronó como... como rey Canek, justamente, este es el momento en donde deja su nombre de Jacinto Uc de los Santos, y adopta el nombre de Jacinto Uc de los Santos, Canek Chichán Moctezuma, que Chichán Moctezuma significa pequeño Moctezuma, y bueno, cada uno de estos elementos es para un enorme análisis, se corona como rey de los mayas, y en este momento el capitán a guerra de Sotuta, pues se entera de lo que está pasando, y va con 20 milicianos, que era una fuerza considerable, a Sisteil, para detener a los que habían asesinado a este comerciante Pacheco, pero no se esperaba que los mayas de Sisteil lo enfrentaran, lo derrotaran, y de hecho luego lo mataron a este hombre, y creo que por ahí le cortaron un brazo, y luego bailaron con su brazo, y bueno, nada más pudieron huir un par de milicianos, y dieron aviso a Sotuta, y Canek, pues este, junto con los, con toda la gente de Sisteil, comenzó a llamar a, pues mediante cartas, a todos los, eh, mayas, a los partidos vecinos, sobre todo de este, de beneficios altos, y de la sierra, y es muy interesante, porque, eh, los mayas, sobre todo de beneficios altos, participaron con un enorme compromiso, y con una enorme militancia, sobre todo de las dos parroquias, del occidente, las que estaban pegaditas, ahí a la de Tixca Caltullo, que fueran las de Ixmul, y la de Peto, y muy curiosamente, de pueblos secundarios, o sea, uno de los pueblos que eran la cabecera de doctrina, en la parroquia de Ixmul, el pueblo más importante fue Tijoló, y de ahí, bueno, el cacique se llevó prácticamente, bueno, fueron prácticamente, todo el pueblo, a congregarse, ahí a Sisteil, y en el partido de Peto, que era un partido como más, bueno, una parroquia donde había más españoles, ahí fue el pueblo de Tachiu, el cual también se fue prácticamente todo el pueblo a Sisteil, y sus caciques también se presentaron, y hubo otros caciques que no pudieron ir, pero también mostraron su respeto, y su apoyo a los rebeldes, y pues eso hizo que fuera como una militancia enorme, también la gente de Chakitzin, junto con su cacique, participaron, el cacique de Tijoló, que había ayudado a Canek, incluso para, cuando había sido azotado, se llamaba Andrés Kuh, y ellos, todos ellos se presentaron aquí, en Sisteil, para apoyar a Canek, también el cacique de otro pueblo de Tinum, hizo su entrada, un día después, el domingo 22 de noviembre, y bueno, todos ellos fortalecieron a este pueblo de Sisteil, y se prepararon para recibir un ataque de los españoles, y por su parte, el gobernador de Yucatán, Antonio Crespo, pues quedó sorprendidísimo, de este ataque, de lo que estaba sucediendo, y como les comento, o sea, las circunstancias eran, pues, complicadas, por este contexto de la guerra de los siete años, de hecho, ya para este momento, noviembre de 1761, el rey Carlos III, ya se había encantado, por la alianza con los franceses, ya habían roto relaciones con los ingleses, y la declaración de guerra mutua, de las dos coronas, iba a llegar en enero, o sea, ya estaban camino a la guerra, los ingleses del Balix, que vamos a hablar más adelante de todo esto, ya se habían retirado de la región, y estaban a punto de comenzar la guerra, lo cual, pues, hacía que esta, que la sublaboración, fuera en un buen momento, para los mayas, siempre cuando la corona española estaba, en complicaciones de guerras internacionales, que fue casi toda la edad moderna, eran, pues, muy conveniente para los pueblos americanos, en enfrascarse, en estas grandes rebeliones, otro de los grandes ejemplos, del área andina, que ya les mencioné, fue la sublevación, o la guerra, prácticamente de independencia, liderada por Tupac Amaru, que esa fue, en el contexto de la guerra de independencia, de los Estados Unidos, y que bueno, esa fue, también una barbaridad, de insurrección indígena, ¿no? Pero bueno, por el, ahora aquí, estaba el otro filo de la navaja, al mismo tiempo, el gobernador de Yucatán, no podía, no debía, permitir, esta sublevación, aquí, en beneficios altos, porque, iba a ser muy vulnerable, esta costa oriental, a un ataque británico, que llegara por el mar, desde Jamaica, o desde el Valix, iba a ponerlo, si, si el oriente yucateco, se transformaba, en una zona dominada, por los indígenas, iba a ser muy sencillo, que los ingleses pudieran desembarcar, y eso hizo, que hiciera lo que, bueno, que hiciera, con presteza, lo que tenía que hacer, que era, movilizar al ejército, de la provincia, para poder, este, derrotar a los sublevados, y efectivamente, puso, de hecho, el personaje, que va a tener, el comando militar, de todas las operaciones, de esta, ofensiva, en contra, de los, sublevados, insistir, va a ser, ni más ni menos, que el capitán, a guerra, de beneficios altos, cuyo, pues, cuartel general, fue, dijo, De hecho, el capitán a guerra, de beneficios altos, se movió, a Tijolov, y desde Tijolov, empezó, como a explorar, como, pues, hacer, pues, las operaciones, para acercar, definitivamente, a, a, a Sisteil, era el comandante Calderón, quien era, como este personaje, que, que desde Tijolov, empezó, como hacer esas operaciones, se movió, también buena parte, del ejército, de la provincia, para rodear Sisteil, y, realmente, cortaron todas las líneas, para suministros, o incluso, para huida, de los rebeldes, ahí en Sisteil, y, también, para que pudieran recibir, bueno, justo, los suministros de apoyo, de otros pueblos, de beneficios altos, que también deseaban participar, como Chujujú, o como, el mismo Tijosú, como esos pueblos, no pudieron atravesar ese cerco, ¿no? Y, pues, ya con estas fuerzas, que eran como unos, dos mil quinientos hombres, y, contra un buen número, de, de sublevados, pues, los españoles avanzaron, sobre Sisteil, a finales de noviembre, 26 de noviembre, de 1761, los, los españoles, comenzaron el, el asalto, de Sisteil, por dos frentes, y, a cañonazos, o sea, vieron pasos, destruyeron las famosas albarrandas, que seguían haciendo los mayas, estas especies de trincheras, y que van a seguir haciéndose en la guerra de castas, y, eh, pero va a ser brutal el combate, o sea, los, los, los insurrectos, motivados por una gran fe, van a entablar una, batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? En aquella época ya el ejército de Yucatán estaba muy organizado, utilizaban los fusiles con bayoneta como su arma principal, y, bueno, después de un tiro de fusil con bayoneta, con, de fusil, pues, volvió a cargar un proceso un poco lento, entonces, este, fue un combate cuerpo a cuerpo, así los mayas con sus machetes, hay un machete, de hecho el machete, que hoy en día es como un arma, bueno, una herramienta de, de, jaminería o demás, o del, del campo, en esta época, en la edad moderna, era una espada prácticamente, y era la principal arma que, que se tenía en toda la América Española, entonces los mayas con sus machetes, ¡fum! vale, se batieron con todo, con las fuerzas provinciales, con sus fusiles con bayoneta, pero no pudieron, este, terminaron refugiándose en la iglesia, y ahí lograron los, este, los españoles cercarlos, y Canek con algunos, muchos hombres lograron escaparse, del pueblo, y refugiarse, en una hacienda cercana, llamada, Juntulchak, y, este, ahí los españoles, los fueron a, a perseguir, los, deshicieron la resistencia, y Canek fue capturado, huyendo de esta, de esta hacienda, con el objetivo, de, pues, este, pues, de lograr organizar la, la resistencia, en el partido de beneficios altos, y bueno, después, cerca de 500 mayas, atestaron las cárceles de, de, de Mérida, y de estos, es muy interesante, alrededor del 35%, que es un número bastante alto, provenían de, siete de los 22 pueblos, de beneficios altos, la mayoría de, de estos que fueron encarcelados, venían precisamente de, Tatsú, y de Tijolot, que, como les digo, fueron los pueblos que, aportaron un mayor número de, de, este, de militares, ¿no?, para esta sobrevolución de beneficios altos, y de hecho, los caciques, tanto de, Tatsú, como Tijolot, también fueron apresados, y también fueron, juzgados, junto a Canek, como ustedes, bien saben, Canek afrontó un destino, terrible, este, y, pero, estos dos caciques, también afrontaron como destinos, creo que al de Tijolot, también lo, le cortaron la cabeza, y al de Tatsú, creo que lo, eh, destarraron a la, a la Habana, ¿no?, lo cual, pues bueno, fue, eh, ah, no, al, al de Tatsú lo, ah, no, sí, al de Tatsú lo, lo, este, lo destarraron a la Habana, para que trabajara, como prácticamente esclavo, en, en el Fuerte del Morro, que era la gran fortificación, a la habitación de ahí, de, de la Habana, eh, y, sí, justamente, al cacique de Tijolot, Andescu, le cortaron la cabeza y las manos, para que fueran exhibidas, por la provincia, y bueno, de este modo, bueno, con esta, después de esta, pues, represión tremenda, eh, los españoles pensaron que ya habían, logrado, controlar y derrotar a, la resistencia maya, pero, esta tierra de frontera, este partido de beneficios altos, como estábamos platicando la sesión pasada, en este oriente, en esta costa oriental, va a, a seguir siendo un espacio de resistencia indígena, muy, muy arraigado, y, prácticamente un siglo después, en el, 19, va a ser el epicentro, de la guerra de castas de Yucatán, precisamente, estos pueblos, Tijosuco, eh, va a ser, eh, el famosísimo Jacinto Patrick, no me acordaba su nombre de pila, la, la clase pasada, pues, va a ser como, de donde van a resurgir, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una tierra, pues, este, con una tradición de resistencia, en el mundo, Y, pues con esto cerramos esta, esta temática de las, este, sublevaciones indígenas, que la sesión pasada, este, estuvimos viendo con, con mayor detalle, voy a dejar de compartir la pantalla, y déjenme aquí, voy a hacer un, un paso de la muerte, voy a ver, este, otra presentación, y ahorita vamos a comenzar con, con, este, piratillen, y déjenme ver, aquí está, ay, qué mención, eh, tenía que haberlo, este, desde acá, de compartir pantalla, ahí vamos, ahí vamos, aquí está, creo que ya, ya lo están viendo, ok, ok, ahora si ya está maximizado, ahí está, bueno, eh, este es otro gran tema, el asunto de, la competencia, angloespañola, sobre todo por la península de Yucatán, vamos a ver también como un poquito de piratería, en general, para entender cómo estaba, inscrito, pues, Yucatán en este gran conflicto, de la edad moderna, esta, esta sesión, creo que nos vamos a concentrar en el, más en el 17, yo había pensado dar 17, 18, en la misma sesión, pero creo que va a venir mejor, que veamos el 18, la próxima sesión, sobre todo para que tengan muy claro, cómo las dinámicas fueron distintas, cómo los procesos, eh, son distintos, porque luego tendremos como a, a ver de un modo muy, este, uniforme, todo lo que pasó en la época colonial, pero sí hubo matices, ¿no? Los, eh, las formas en las cuales se combatió en uno y otro espacio, y en los procesos, entonces vamos a, vamos a sentarnos más en este siglo XVII, y sobre todo en esta rivalidad angloespañola, antes que nada, es muy interesante, nosotros, eh, como que de repente obviamos, o una cosa que, que es, fue, relativamente fantástica, o sea, la, la península de Yucatán realmente, quedó partida, en, entre dos entidades, políticas, entre dos, casi estados naciones, iba a decir, pero bueno, no, Yucatán no es, un estado nación en sí, aunque podría serlo sincera, y ya lo fue en algún momento, pero es muy interesante, o sea, tenemos ahí un cacho, morrado, o sea, que por lo menos aquí en el centro de México, eh, no sabemos mucho de él, que es Belice, ¿no? Y es una situación que si uno de repente se pone a pensar, es extraña, o sea, si uno piensa en otras regiones, de esta región, de esta macro región, perdón, que estamos aquí en este mapa, que es el Circuncaribe o Golfo Caribe, esto es un poco extraño, o sea, se repite solamente en otro lugar, que es la isla de la Española, que quedó partida entre dos estados nación, el Haití, que es una consecuencia de la penetración, sobre todo francesa, durante la segunda mitad del siglo XVII, y la española, perdón, la española y este, y este, y la República Dominicana, ¿no? Que es como lo que quedó de la antigua colonia del Santo Domingo Español, ¿no? Pero en el resto de las Antillas y de las tierras continentales, bueno, en las Antillas también hay, en las Antillas de menores, en los casos, en los neorranos, pero como que no sucede esto, ¿no? Y la península de Yucatán es una península que quedó fracturada, ¿no? Entre estas dos sociedades, que son producto justamente, ante todo, de los procesos de esta época colonial, de esta edad moderna, en esta costa oriental de Yucatán. También hubo una presencia inglesa, como es bien sabido, en la partida del Golfo, en Laguna de Términos, pero de ahí fueron expulsados a comienzos del XVIII, se refugiaron en la costa oriental, y alimentaron esta sociedad que ahora está aquí presente, ¿no? Y que, como les comento, o sea, para nosotros, por lo menos aquí en Ciudad de México, y en esto va a ser muy interesante escucharlos a ustedes, pues parece como muy ajeno, lejano, cuando no lo es, cuando realmente ha sido una sociedad con la que ha habido muchos vínculos. Pero bueno, eso como inicio, ¿no? Como reflexión inicial. Lo segundo, que es muy importante, y por lo cual también me quiero detener en esta diapositiva, es este otro asunto muy interesante. Yo le estoy mencionando un concepto que suena medio raro, que se llama Golfo Caribe, Circuncaribe, Gran Caribe, es un concepto que han ido acuñando los especialistas en la región, particularmente una brillantísima y maravillosa historiadora llamada Johanna von Grafenstein, investigadora del Instituto Mora, en que es para agrupar tanto el Golfo de México como el Mar Caribe como una unidad geohistórica y geopolítica. Una de sus principales características fue precisamente el choque de los imperios de la edad moderna. Es una cosa también rara, o sea, bueno, particular de esta subregión, debido a la importancia que tuvo la articulación de las grandes rutas marítimas de la América Española, del Imperio Español, pues después los otros imperios quisieron tener un pie de playa para robarse directamente lo que fluía en estas grandes rutas con la piratería, o disputar espacios para luego disputar mercados, que eso va a ser sobre todo lo del siglo XVIII. Y de ese modo se iba a ir como rompiendo esta gran unidad, porque hay que pensar que este mar, este Golfo Caribe, este Circuncaribe, fue un mar enteramente español durante el siglo XVI. No hubo asentamientos durante todo el siglo XVI. Eso va a comenzar en el XVII, lo cual hace que sea este siglo muy interesante. Y una de las grandes consecuencias de este proceso va a ser una retirada de las costas, que ya lo estábamos platicando la sesión pasada, va a haber una retirada general de los españoles de muchas costas. Como les comentaba, la española, los franceses, y bueno, primero los piratas se van a meter en lo que es el moderno Haití, precisamente por un proceso que se llamó las devastaciones de Osorio, que era el gobernador de la isla en aquel momento, y que recibió una orden de la corona en 1605, de despoblar todo el occidente de la isla, trasladar a la población al oriente, porque este occidente estaba ya muy implicado con los contrabandistas. Y bueno, no lo hubieran hecho, porque luego se metieron los piratas y demás, ¿no? Pero estos fenómenos de la piratería y de la competencia directa entre las coronas y del envío de expediciones de conquista, va a hacer que otras costas se vayan despoblando. Y en nuestro caso eso va a suceder en el Reino de Guatemala, con el que va a haber una enorme relación en esto del combate a la piratería, en Honduras sobre todo, en Costa Rica, se va a despoblar en Nicaragua toda esa costa, de la planicia caribeña del Reino de Guatemala, y esa gente se va a ir tierra adentro durante, uy, prácticamente desde 1630 hasta 1750, que vuelven a surgir grandes poblaciones importantes, como el fuerte de San Fernando de Omoa. Y en nuestra costa oriental va a suceder lo mismo, en nuestra costa oriental prácticamente se va a despoblar durante todo el siglo XVII. O sea, sí va a seguir habiendo lo que vimos la sesión pasada, comunidades mayas independientes, alguno que otro asentamiento con vasallaje al rey, pero va a ser una retirada general a la tierra adentro, ¿no? Y esto va a permitir también el arribo de los ingleses. Más lo que hemos visto, ¿no? Del papel que tuvieron estos mayas independientes como los de Tipu, como espacios que estaban jugando ahí entre la autonomía y la independencia. Entonces, esto es muy importante que lo vean, va a ser, que lo tengan muy presente. Este va a ser el gran proceso de este siglo, ¿no? Este desmembramiento de esa unidad de ese Caribe español, el asentamiento de colonos de reinos rivales, rivales económicos, religiosos, que bueno, el siglo XVII es la etapa de, dice XVII, pero sobre todo XVII de las grandes guerras religiosas, y rivales económicos que van a querer un cacho del gran pastel de la América Española, ¿no? Entonces, este es el gran proceso y nos va a afectar, va a afectar justamente la costa oriental de Yucatán. Vamos a irlo viendo a su pasito. Primero contexto general. Como les comento, las guerras religiosas van a ser muy importantes en la edad moderna, y la más grande de todas va a tener lugar en el siglo XVII, entre 1618 y 1648. Tiene el nombre de la guerra de los 30 años, y es una guerra brutal como ella sola, la cual los príncipes de Europa se van a destrozar los unos a los otros por cuestiones de fe. Bueno, rivalidades políticas, económicas, y fe, que se vivía con esa intensidad con la que se vivió en el siglo XX, pues la rivalidad entre el mundo capitalista y el comunista, ¿no? Como para poner un simen con nuestra edad contemporánea. Y este, esta gran lucha va a tener su frente caribeña, porque estos estados rivales de los españoles van a mandar expediciones al Gran Caribe, como un teatro más de esa gran guerra, para asolar el comercio mediante la piratería, y también para tratar de conquistar alguna posesión española, ¿no? Los holandeses van a ser los primeros, Holanda, hay que recordar que fue una gran potencia en este siglo XVII, de hecho van a ser los únicos que, en 1625, van a lograr capturar la flota de la plata de la Nueva España, ¿no? Van a también tratar de conquistar Puerto Rico en aquella época, pero no lo van a lograr, y se van a conformar ahí con Aruba, con Bonaire, con San Eustanac y demás, ¿no? Bueno, eso por mencionar a otro imperio, pero nos vamos a concentrar sobre todo en cómo arribaron los ingleses, y en explicar cómo es que dieron el salto de las Antillas Menores de América, que son lo más famoso de su expansión, a el Reino de Guatemala, que no lo crean, va a tener una estrecha de relación con nuestra costa occidental, perdón, oriental, y a la mismísima península de Vallecatán. Los ingleses van a arribar primero a una isla perdida de las Antillas Menores, San Cristóbal o San Quits, en 1624, esta va a ser su primera posesión aquí en estas Antillas, la van a compartir luego con los franceses, que van a arribar en 1625, y ambos van a luchar a sangre y fuego para expulsar a los caribes, que eran los que realmente estaban refugiados en estas islas, ¿no? y van a colonizar estas islas con un sistema que era el de los engagues, que eran personas observantes, también son otras de las palabras que se utilizaban, eran personas que pues renunciaban a su libertad durante unos 5 o 7 años o 10, para trabajar para algún gran señor en Inglaterra, y que al final recibían una parcela, y pues de este modo llegó una cantidad enorme de gente aquí a San Cristóbal, y luego a Barbados, Barbados, que va a ser colonizada a partir de 1627, se va a transformar en la primera gran colonia que los ingleses van a tener en el Caribe, de hecho va a ser la colonia en donde van a inventar la agricultura, bueno, no la van a inventar porque eso lo habían hecho los holandeses en Pernambuco, más bien van a implementar aquí en el Circuncaribe la economía de azucarera intensiva, con mano de obra esclava de origen africano al por mayor, y con la isla siendo un monocultivo, un campo de cultivo inmenso de azúcar, pero les va a ser muy, muy rentable, y les va a permitir para 1655, apenas terminó la guerra civil inglesa, lanzarse a la conquista de una antilla mayor, el plan original era conquistar Santo Domingo, que en aquel momento estaba en una gran crisis, como les comenté, habían abandonado la parte oeste de la isla, y pues los ingleses dijeron nosotros nos vamos a quedar con la este, pero no pudieron, los españoles lograron rechazarlos de Santo Domingo, entonces fueron por el premio de consolación, que fue la isla de Jamaica, y la lograron conquistar con, cabe decir, con mucha resistencia de los guerrillas españolas, muchas apoyadas incluso por la Nueva España, y de los esclavos de origen africano, de los españoles, que se van a volver cimarrones, y que se van a transformar en los famosos maroons, ahí del centro de la isla de Jamaica, y bueno, es igual de la, y bueno, y luego Jamaica se va a transformar en la gran base de los ingleses, aquí en el, en el circuncaribe, y esta es una historia, que ya nos vamos a ir adentrando en esta costa vital, que es muy interesante, paralelo, a estas compañías que estaban colonizando San Quitis o San Cristóbal y Barbados, una compañía londidense, integrada por miembros del parlamento, por accionistas, va a fundar la compañía de las Islas de la Providencia, y se van a lanzar a colonizar, unas islas que hoy en día son, un paraíso turístico de Colombia, las islas de San Andrés y de Providencia, y aquí van a instalar igual una economía, pues intensiva de azúcar, y desde aquí, estas islas que aunque son colombianas, están enfrente de Nicaragua, van a comenzar a explorar las costas del Reino de Guatemala, y de la costa oriental de Yucatán, muy probablemente llegaron a la desembocadura de Río Belice, y a la costa oriental, al sur oriental, donde los mayas de Tipu en este momento eran libres, o estaban así en proceso, no, todavía no, todavía no habían pasado la sublavación de Tipu, van a sentarse, aquí en la isla de Arruatán, muy cerca también de nuestra costa oriental, se van a sentar también en el Cabo de Gracias a Dios, ahí entre Honduras y Nicaragua, y aquí, es una cosa muy interesante, se van a relacionar con un pueblo indígena, con los Samum, lo que va a ir surgiendo del mestizaje cultural, déjenme hablar más de una cosa, ok, ok, se van, se van a relacionar con un pueblo que, tenía su epicentro, en la desembocadura, de un río ahí en, en el Cabo de Gracias a Dios, de origen chipcha, y que va a recibir, a, esclavos de origen africano, de barcos, que habían naufragado en estas costas del Reino de Guatemala, y que se van a integrar ahí socioculturalmente, hay un gran debate, si fue un proceso pacífico, esto de la integración, y de este modo va a surgir, para finales del siglo XVII, este pueblo Samumisquito, que va a ser, bueno, la pesadilla del Reino de Guatemala, porque se van a transformar en un poder, dentro de, esta capitanía general, y van a ser un serio desafío, junto con los británicos, durante el siglo XVIII, aquí les pongo, esta es una cita, justamente de cómo, surgió este, primero, el primer rey Samumisquito, se los, se los leo, es un pirata, que vivió en esta región, y que firmó, su escrito con estas siglas, de MW, este viejo rey, como ellos le llaman, se estima a sí mismo, como un súbdito, del rey de Inglaterra, y puede hablar, algo de inglés, que él aprendió en Jamaica, cuando el duque de Albert Manne, era gobernador allí, a quien él fue, a hacer una visita, y proporcionó, mucha diversión al duque, dice que su padre, Olman, rey de los mosquitos, fue llevado a Inglaterra, poco después, de la conquista de Jamaica, y allí recibió, de su hermano rey, una corona y cargo, que el actual, o Jeremy, todavía guarda, segura para él, la cual, es un sombrero de encaje, y un ridículo escrito, afirmando, que debería, bondadosamente, servir, y recibir, a los ingleses, rezagados, que por cualesquiera, llegaran allí, con plátanos, pescado, y tortugas, y ciertamente, son extremadamente corteses, con todos los ingleses, apreciándose, a sí mismos, de ser así, aunque algunos, jamaiquinos, han abusado, mucho de ellos, esto es, es interesantísimo, o sea, ya ven que a los ingleses, les gustaba, por organizar monarquías, por cualquier lado, que tuvieran interés, en colonizar, pues organizaron, justamente, una monarquía, ante estos indígenas, de, y luego afroindígenas, de estas costas de Honduras, y de Nicaragua, e incluso, esta gente, bueno, estos reyes, luego viajaban a, a Inglaterra, o a, siempre eran colonados, en Jamaica, una relación, muy interesante, muy estrecha, y que, bueno, ya les voy a mencionar, ahorita, sus consecuencias, para el mundo contemporáneo, bueno, el asunto, es que este reino, Zambomisquito, fue creciendo, durante todo, el siglo XVII, y el siglo XVIII, y para el siglo XVIII, como les digo, eran una, seria amenaza, para, el reino, de Guatemala, y, este, habían crecido, tanto, que los ingleses, habían subdividido, el reino, en cuatro parcialidades, la que ven ahí, en morado, era, la de, el general, que era, casi siempre, de origen afro, un zambo, la verde, era, la de, el rey, propiamente, luego, la naranja, era la de, un, este, gobernador, que era, Miskito, la verde, el rey, también era, afro, la mayoría de las veces, y la de azul, era para un, este, almirante, que también era, un indígena, Miskito, y bueno, estos indígenas, eran unos, extraordinarios, navegantes, y lanzaban, unas expediciones, tremendas, en contra, de, los pueblos, tanto de la costa, como del interior, porque también, remontaban los ríos, del reino de Guatemala, y caían sobre los pueblos, y, se llevaban a todos los hombres, para, vendérselos a los esclavistas, de Jamaica, y a las mujeres, las incorporaban a su sociedad, mediante la poligamia, y entonces, no hombre, bueno, sus expediciones, hacia el sur, con sus canoas, pueden llegar, hasta Panamá, y hacia el norte, hasta Yucatán, y vamos a platicar, desde un salón, sobre las, sobre, la alianza, que hubo, entre estos ingleses, y los, los amomosquitos, en, en Yucatán, entonces, es, es un asunto, como muy, muy interesante, y que está relacionado, y es una cosa, que es también, tremenda, estos amomosquitos, se volvieron, pues como, como veían, ¿no?, en la, en la carta, debían de ser, buenos amigos, de los, navegantes ingleses, que llegasen ahí, y, recibieron sobre todo, a piratas, y aquí, el pirata, más pirata, de todo el siglo XVII, que, cuando tengan una oportunidad, lean su libro, es, es, tremendo, este personaje, Alexandre Oliver, Scuemblin, era, algunos dicen, que es un, que era holandés, otros dicen, que era francés, yo creo que era holandés, que, se volvió pirata, y que, arribó como, bueno, más bien, arribó como uno de estos, sirvientes, o engagues, a, a la isla de la tortuga, y luego, ya logró su libertad, y, eh, se volvió pirata, y anduvo por todo el Caribe, y participó en el saqueo de Morgan, a Panamá, de 1670, y luego de ese saqueo, a Panamá, tomó unas vacaciones, aquí, en este cabo de gracias a Dios, con estos indios, mosquitos, o protomosquitos, porque, ya, ya empezaron a ser llamados mosquitos, a comienzos del siglo XVIII, y nos deja este, este testimonio, que es interesantísimo, sobre la relación, entre estos mosquitos, y los, piratas, dice así, enderezamos, nuestro curso, hacia la isla, o cabo de gracias a Dios, donde teníamos, fija nuestra última esperanza, para hallar provisiones, suponiendo que allí, viven o concurren, muchos piratas, que tienen correspondencia, y trato con los indios, de aquellas partes, llegando, que, huimos a dicha isla, con grande alegría, dimos gracias al Señor, por habernos librado, de tantos peligros, y llevándonos, a un lugar de refugio, donde hallamos, gentes, que nos mostraron, cordial amistad, y nos proveyeron, todo, lo que necesitamos, bueno, le dedico un capítulo entero, este scrumlin, de su libro, a su estancia, entre los amomisquitos, y como buen pirata, habla, de todos los vinos, que tomaban los amomisquitos, y de las mujeres, amomisquitos, que parece que, recibían muy bien, a los piratas, ah, y olvidaba decirles, que este personaje, es interesantísimo, porque después de todas, estas correrías, regresó al viejo mundo, a Amsterdam, y publicó, este libro, sobre los, este, Americanist, C. Roberts, los bucaneros de América, que fue, un exitazo editorial, o sea, lo publicó, en 1678, y hubo ediciones, durante toda la década, de 1680, y 1690, hasta los españoles, lo publicaron, con el subtítulo, de luz para la, adecuada defensa, de la América española, que era justamente, como de, leer lo que hace el enemigo, para poder, este, combatirlo, y bueno, este espacio, como les digo, se volvió, muy importante, para la, para los piratas, y se volvió, el simiente, de la, presencia inglesa, en el Golfo de Honduras, que, estaba olvidando decirles, que los españoles, esa compañía, de las islas de la Providencia, que les conté, que, fue la que primero, exploró, y fundó asentamientos, aquí, la destruyeron, hacia 1640, hacia 1640, tomaron esas islas, de San Andrés, y Providencia, pero, muchos de sus habitantes, se dispersaron, por este litoral, hondureño, precisamente por acá, por el Cabo de Gracias a Dios, por la isla de Ratán, y muy probablemente, empezaron a frecuentar, la costa suroriental, de Yucatán, el moderno Benítez. Bueno, otro de los espacios, importantes que los ingleses, tomaron, fue esta isla de la Tortuga, la famosísima isla, de la Tortuga, hubo un momento, incluso, en donde, le pidieron, protección, los piratas, de la isla de la Tortuga, a los colonos, de Nueva Providencia, y bueno, después, esta isla, va a caer, finalmente, bajo soberanía francesa, durante la segunda mitad, del siglo XVII, y después, todo este, Santo Domingo, francés, va a caer, precisamente, en esta, soberanía francesa, pero, en el interín, aquí, en este, en esta costa occidental, de la isla de la Española, van a, van a surgir, estos famosísimos bucaninos, que, no eran otros, sino, pues, cazadores, que se dedicaban, a, meterse a la montaña, y, procesar la carne, del ganado, cimarrón, que se quedó, porque, cuando este, gobernador, Osorio, decretó, que se tenían, que ir los españoles, para el occidente, de la isla de la Española, se llevaron, como el 10%, de sus reces y cerdos, quedaron, bueno, no, bueno, se ha calculado, como un millón, de reces, en el moderno Haití, y, bueno, cerdos, para regalarlo, entonces, los bucaneros, empezaron, como a sentarse, a cazar este ganado, a procesarlo, y a vendérselo, a todos los, eh, piratas, que venían, por estas costas, y luego, también, se subieron a los barcos, y se iban, en las expediciones, y el otro grupo, también muy importante, que fue surgiendo, fue el de los, filibusteros, que, eh, surgió de esta fusión, de los bucaneros, de la tortuga, con los piratas, y, en esta década, de 1640, van a fundar, esta, la cofradía, de los hermanos, de la costa, que fue, una asociación, pues, muchos la califican, como proto anarquista, de filibusteros, en donde, pues, todos los medios, de, eh, producción, de la vida pirata, como los barcos, las armas, y demás cosas, eran, este, comunes, y, todos sus miembros, eran iguales, este, las grandes decisiones, se tomaban, mediante una junta de capitanes, evidentemente, no había impuestos, no había código penal, y, tampoco se perseguía, quienes abandonaran, esta hermandad, hay una cosa muy interesante, no se la conocía, nacionalidad, o religión, que bueno, para este siglo XVII, era, este, una cosa muy importante, ¿no? Y, no había, como les comento, propiedad privada, ¿no? Y, este tipo de personas, navegaron por todo el circuncaribe, incluyendo nuestra costa oriental, que ahorita vamos a entrar, ya como en mayores detalles, sobre ello, en unos minutitos, ahorita ya, ya voy a cerrar este tema general, nada más quiero, nada más a recordar, algunos de estos grandes piratas, del circuncaribe, que, este, estuvieron presentes, en la península de Yucatán, no en nuestra costa oriental, pero sí en la occidental, ni más ni menos, que Sir Henry Moore, cuya principal hazaña, fue como les comentaba, la, captura de la flota, no fue la flota, más bien de la, plata, que, tenía que ser transportada, en trenes de mulas, desde la ciudad de Panamá, hasta, un puerto, en el Atlántico, que se llama Portobel, la ciudad de Panamá, estaba en el Pacífico, entonces era, una gran hazaña, de los españoles, el, como les digo, con, cientos de mulas, llevar toda esa plata, que venía del Perú, de un, océano al otro, y Morgan lo que hizo, fue asaltar Panamá, quedarse con la plata, y, pues, hacer un gran golpe, que le valió, ser luego nombrado, este, gobernador de Jamaica, pero antes de esa gran hazaña, en 1670, Morgan asaltó Campeche, el asalto, si me fallo en la memoria, en el 34, más o menos, y, y fue como uno de los grandes, grandes, este, asaltos piratas, otro de los personajes, que también, asaltó Campeche, fue, el holonés, que, en era de origen francés, había llegado, como, como escuemblin, como engagueo, como sirviente, a las antillas, y después se transformó, en bucanero, hizo, correrías, por, toda, este, por todo el circuncaribe, y también fue de estos piratas, que asaltó, Yucatán en general, bueno, estos son los grandes, así, piratas, del siglo XVII, y yo también aprovecho, como para hacer un, para enfatizar algo, en el imaginario, y esto va a ser muy interesante, para ustedes, que están en mucho contacto, con, turistas, sobre todo, de los Estados Unidos, en el imaginario, de los, estadounidenses, sobre todo, construido, por, los medios, masivos de comunicación, los piratas, más importantes, son los del siglo XVIII, el famoso Barbañera, y demás, esto sobre todo, porque tuvieron, como contacto con ellos, con, con los puertos piratas, bueno, toda la costa este, de los Estados Unidos, pero en realidad, el momento de mayor, a, auge, gloria, y donde los piratas, fueron los, más bravos, y temibles, fue este siglo XVII, indudablemente, o sea, los piratas, ni siquiera los del XVI, con Francis Drake, y demás, tuvieron una, importancia, como estos piratas, del siglo XVII, y ahí, en lo de los imaginarios, es una cosa muy interesante, le, curiosamente, por ejemplo, en Colombia, pesan más, los piratas ingleses, en el imaginario, del XVI, Francis Drake, bueno, hasta, este, Gabriel García Márquez, en 100 años, de soledad, lo, lo menciona, porque, porque bueno, pesan más allá, pero, yo quiero enfatizar, una vez más, que estos piratas, y este fenómeno, de la piratería, en el XVII, es el más importante, porque como les comento, o sea, contribuyó, formó parte, de este gran proceso, de desmembración, de esa unidad, del circuncaribe, los piratas, del XVI, no tenían una base, llegaban, y se iban, y los piratas, del XVIII, realmente, pues es, muy subsidiaria, hace poco, o sea, realmente, es el canto del cisne, se termina, ya la piratería, como un fenómeno, importante, hacia, la década, de 1730, estoy siendo, muy generoso, o sea, realmente, es la de 1720, cuando, ya, son derrotados, cuando, por ejemplo, la última gran base pirata, que son las mamas, son barridas, y, y la piratería, deja de ser, tan importante, pero es este siglo XVII, y son estos grandes, piratas, los que realmente, dejaron su huella, en la historia, no solamente, como algo, este, anecdótico, sino, como les estoy explicando, como parte, de estos grandes procesos, de confrontación, geopolítica, entre los reinos, del mundo occidental, e incluso, y esto es una, hipótesis muy interesante, de otro, querido, profesor de la UNAM, este, ay, tenía su nombre, en un momento, que fue mi profe, y que era muy divertido, y no escucharlo, ah, es que siempre lo confundo, con Ignacio de Río, este, Antonio García de León, Antonio García de León, tiene un libro, que se llama, Contra viento y marea, una cosa así, sobre la piratería, y él presentó, una hipótesis, muy interesante, que la piratería, lejos de ser, una cosa ajena, a, en el desarrollo, del mundo capitalista, contemporáneo, estuvo en su corazón, que constituyó, uno de los principales, medios de flujo, de capitalización, sobre todo, de estas economías, del norte, del Atlántico, y, tiene la razón, curioso, por ejemplo, la compañía, de las indias occidentales, de los holandeses, durante la primera mitad, del siglo XVII, la mayor parte, de sus dividendos, no venían de, Burazao, o de Aruba, no, o de San Martín, no, no, venían de los barrenderos del mar, es decir, de los piratas, que asaltaban, a diestra y siniestra, entonces, pues, simplemente, para enfatizar una vez más, que, esta etapa de la piratería, es muy importante, y es la etapa, en la cual, se inscribe, sobre todo, la piratería, de la costa oriental, de Yucatán, que es el tema, al que vamos a ir, ah, y bueno, última diapositiva, simplemente, para cerrar, este siglo XVII, aquí es justo, aquí es muy evidente, cómo se rompe, esa unidad, del circuncariado español, España sigue siendo, la gran poseedora, de estas, este, tierras, y islas, tierras continentales, e islas, pero, como pueden ver, ya hay presencia, de otros reinos, en diferentes espacios, incluyendo, ahí en el reino de Guatemala, esa costa de los mosquitos, y, en la costa oriental, de Yucatán, es un poco impreciso, realmente, en aquel momento, no habían llegado, hasta el Sartún, en la frontera moderna, entre Guatemala y Belice, pero bueno, esto es lo que encontré, y, ah, y un último comentario, para irnos a las preguntas, les dije, ¿no?, que esto de la, de que se metieran los ingleses, a la costa de los mosquitos, iba a tener consecuencias, incluso, para la edad contemporánea, en, en, América Central, bueno, los ingleses, normalmente, nunca van a dejar en paz, la, sobre todo, a Nicaragua, durante el siglo XIX, incluso, van a promover, que, los mosquitos, sean un protectorado, de los ingleses, y, realmente, va a ser hasta finales, del siglo XIX, igual a, igual que nosotros, que firmamos el tratado, ahí, de Límites, con su majestad británica, en la década de 1890, igual, en Nicaragua, hubo una retirada, de los ingleses, de su apoyo, a los mosquitos, y el estado nicaragüense, logró ya, como la soberanía total, de Nicaragua, perdón, de la costa atlántica, en esa década de 1890, pero, los anglosajones, nunca dejaron, pie ahí, de, de este pueblo, de Zamomisquito, y en, la década de 1980, durante la guerra civil, sandinista, adivinen, quiénes fueron, de los contras favoritos, los anglosajones, los anglosajones, los anglosajones, ya, ya en ese momento, ya eran los anglosajones, y, se opusieron a la, a, al ejército saninista, de un modo muy fuerte, tanto, que los saninistas, en la constitución, de los noventas, tuvieron que, eh, reconocer, de que otorgarles autonomía, a los anglosajones, y quedaron, dos grandes, departamentos, autónomos, en la costa de Nicaragua, para, pues, para que pudieran tener esta, esta forma de gobierno, ¿no? y, bueno, ya me fui un poquito, por, por esta rama, pero no quería dejar de mencionarla, para que vean, ¿no? la, 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 y como incluso estos amumisquitos van a andar ahí merodeándola y asaltándola pero bueno, por lo pronto cierro esta parte como de contexto general en el circuncaribe de piratería en este siglo XVII y ya vamos a entrar a esto que es lo que creo que les interesa más de ver piratería y contabandistas en la costa oriental de Yucatán durante los siglos XVI y XVII y voy a dejar de compartir pantalla creo que los voy a excepcionar porque el pirata Lafite lo estaba dejando para las guerras de independencia a los Lafite, pero van a ver que en el siglo XVI también hubo por ahí varios piratas muy interesantes en esta región entonces pues bueno ahora me va a dar muchísimo gusto poder escuchar sus preguntas y sus comentarios y les agradezco muchísimo la paciencia ya tenemos si alguien quiere levantar la mano abrir su micrófono adelante por ahora creo que todavía no creo que creo que calientan motores para la segunda parte ok ok pues bueno entonces excelente bueno tenemos la presencia de navegantes en la península de Yucatán y en la costa oriental desde el siglo XVI y estos son algunos de los ataques más este más significativos de este siglo como pueden fijarse es 1570 no es mucho o sea como unos 25 años después de que había terminado el proceso de conquista y la sofocación de la gran rebelión de oriente y ya desde ese momento ya estamos rondando por esta costa oriental de Yucatán diferentes navegantes de otras regiones de hecho no solamente eran este ingleses franceses holandeses incluso hasta portugueses también venían por aquí a hacer sus fechorías y este es un caso muy interesante de este pirata un grupo de piratas luteranos franceses que fueron dirigidos por el capitán Pierre Coutot quienes incursionaron en contra de Cozumel de Conil y de Cap en este año de 1570 durante sus correrías robaron unos barcos que se dirigían a Honduras el primero precisamente en Cozumel y el segundo cerca de Conil en Río Lagartos y estos barcos de Honduras se explica su presencia porque cuando la piratería empezó a ser un les comento o sea los piratas comenzaron desde la década de 1530 a rondar las Antillas y las tierras continentales y esto hizo que hacia 1560 ya se organizara el famosísimo sistema de flotas conforme al cual ya no se podía la navegación libre hacia el Caribe desde España sino que tenía que ser en grandes convoyes escoltados por barcos de guerra y una de estas flotas llegaba a la Nueva España al puerto de Veracruz y de aquí salían un par de barcos hacia Honduras entonces estos barcos que estaban asaltando a los piratas eran justamente en esta ruta por el canal de Yucatán que tenían que ir desde Veracruz hacia Honduras por eso era como un lugar muy estratégico el Cabo Catorche para poder asaltarlos porque pues tenían que pasar por ahí en el derrotero hacia Puerto Caballos que era en este momento el principal puerto español en la provincia de Honduras y bueno estos piratas como además eran luteranos como profesaban una forma de la reforma de cristianismo profanaron las diferentes iglesias de hecho creo que el asalto fue más o menos como en estas fechas de vigilia y demás y se molían de la risa tratando de hacer que los mayas sobre todo ahí en el Cab comieran carne y demás y bueno ellos se dieron unos atascones así de carne y de otras cosas y Valladolid como les comenté fue el gran centro sobre todo de esta región norte durante esta edad moderna y desde ahí se organizó un ejército que si no me falla en la memoria creo que estuvo dirigido por ese personaje Tamayo que lo habíamos visto que había sido el gran represor de la sublavación de Oriente y este ejército le dio este casa a los piratas y los logró desbaratar en en el Cab y bueno estos piratas pues asustados lograron conseguir unas canoas y atravesar el canal de Yucatán del canal de Cozumel hasta la isla de Cozumel y pues se instalaron en el pueblo de San Miguel los piratas y ahí pensaron que podían resistir a los españoles pero después decidieron que era mejor que esperar a los españoles en el pueblo de Santa María y ahí pues procuraron defenderse lo mejor que fueran y aguantar a la expedición española y los españoles de un modo muy sistemático atravesaron la isla el canal de Cozumel y luego comenzaron a explorar la isla de Cozumel hasta que los encontraron ahí en Santa María y lograron capturarlos derrotarlos capturarlos y llevarlos a medida en donde pues fueron los estados sobre todo por por la Inquisición que este los condenó a muerte por haber hecho estos actos de profanación y luego durante esta bueno por esto no detuvo las visitas de otros navegantes a la isla de Cozumel su encomendero Diego de Cárdenas se rememoró en 1579 lo siguiente suelen acudir a la dicha isla franceses y puede haber un año o poco más o menos que los franceses robaron la dicha isla llevándose gran cantidad de maíz gallinas y mantas de mi tributo y la campana de la iglesia como les digo los objetos de metal eran bastante valiosos en este mundo bueno en cuanto a este asalto de 1570 pero no fue el único también hubo otros asaltos igual de franceses en este siglo dieciséis en esta ocasión fueron unos piratas católicos dirigidos por unos piratas franceses católicos dirigidos por el capitán Alin quienes arribaron a Santa María de Cozumel en 1589 esto de la diferencia entre los franceses fue porque durante el siglo dieciséis Francia estuvo dividida estuvo en una guerra civil tremenda por estas cuestiones religiosas entre dos bandos el de los protestantes que eran sobre todo hugonotes y los católicos y había piratas de uno y otro lado porque estaban enfrentándose a su vez al reino de Francia al de España durante todo este siglo dieciséis y también el diecisiete y bueno este capitán pues en vez de asaltar se portó muy bien estos franceses su expedición es así impresionante habían ido a Cabo Verde a comerciar esclavos marfil luego llegaron a el Caribe estuvieron en la isla de la Española luego estuvieron en la isla de Trinidad luego pues estuvieron en la isla de la juventud en Cuba para como tratar de calafatar y reparar su barco y ahí los agarró un temporal y ese temporal los aventó aquí a Cozumel entonces pues llegaron tan asustados que lo que hicieron fue bajarse del barco ir a la iglesia de este pueblo de Santa María y dar gracias a la Virgen y darle una limosna a la Virgen porque los había salvado y después navegaron hasta el pueblo de San Miguel y ahí hicieron exactamente lo mismo le dieron así a la Virgen una limosna en agradecimiento y entraron a la iglesia y lloraron y demás y de hecho creo que uno de sus integrantes de esta expedición precisamente el carpintero de Rivera que era que se encargaba de hacer todas las reparaciones del barco y demás un importantísimo creo que se disparó por accidente cuando estaba limpiando su alcobús y se murió entonces lo pidieron ahí a los mayas que por favor lo enterraran en la iglesia y lo enterraron ahí en la iglesia y demás y bueno tuvieron una relación extraordinariamente buena con la población maya de la isla de Cozumel y fue tan buena la relación que el regidor maya un integrante del cabildo les pidió de favor que en su barco lo llevaran hacia Pole lo cruzaran el canal de Cozumel y los franceses dijeron si está bien sin ningún problema lo llevaron pero los agarró una tormenta y su barco so sobró y entonces ahí si los franceses se quedaron de dios que vamos a hacer ahora y de inmediato obligaron ahí si ya no tan buena onda a los mayas del pueblo de Pole a rescatar los objetos de su naufragio que bueno esto de rescate de los objetos de naufragios ay oigan eso igual y también lo podemos ver aunque sea brevemente en alguna de las sesiones porque es todo un tema o sea debido a a los accidentes de la navegación había como toda una metodología o sea no crean que era un naufragio y ya como el Titanic no es que nunca se vuelve a hacer nada del barco no 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 o sea era géneros todas las mercancías y había pues gente que se dedicaba a eso que navegaba hacia donde hubieran naufragado algo y aprovechaban todo lo que se pudiera hasta la arboladura se la llevaban luego los cañones ni se diga las mercancías que se hubieran quedado y demás entonces aquí bueno los franceses pusieron a los mayas a rescatar todos los bienes que habían logrado ir acumulando de sus diferentes correrías y travesías y estaban en esto como muy entretenidos cuando llegó el cura de Cozumel y pues bueno todo había sido muy bueno entre franceses y mayas que hasta aquel momento no habían visto un suelo español pero apenas vieron que llegó el cura les entró el miedo porque sabían que el cura iba a mandar a algún emisario iba a dar aviso de que por ahí andaban en la costa y entonces pues temieron una expedición de represaria y tuvieron que hacer algo que bueno que no no lo no lo deseaban tuvieron que quemar todos esos bienes que habían rescatado para que los españoles no los aprovechan entonces hicieron unas super fogatas y órale echaron ahí este seda telas finísimas de Europa y no bueno una cantidad de cosas que luego cuando los españoles encontraron restos de ellos híjole se lamentaron de no haberlo podido aprovechar y los franceses después de quemar todas estas cosas se dieron a la fuga y se fueron hacia el norte pero bueno no lograron impedir que la noticia de su presencia llegara hasta la vía de Valladolid y aquí en Valladolid pues para no fallarle organizaron una nueva expedición para apresarlos y esta partida pues empezó a andar hacia el norte hacia acá y todavía más hacia el norte y mandaron luego unos exploradores un par de exploradores quienes los encontraron en el siguiente sitio y yo creo que les va a interesar mucho ver en dónde fue a ver si esta cosa pasa les leo los encontraron en la punta de Nisuc a quince leguas desde dicho pueblo de Polé donde hallaron rastro que habían dormido los dichos franceses y hecho una balsa para poder pasar un brazo de mar que había entre la dicha punta llamada Canchabay y fue el dicho Miguel de Velasco a la dicha isla y pasó a nado y por el monte fue buscando dónde tenía rancho el que vio que estaban en un edificio que estaba en una punta que hace la dicha isla y vio y conoció que eran franceses y los oyó hablar bueno esto es muy interesante porque es muy probable que ese edificio fuera parte del hoy en día sitio arqueológico del Meco o en ahí que era uno de los sitios que estaban aquí en esta punta de Nisuc en Cancún y que hace unos días me estaban preguntando si se sabía algo sobre esto de que los mayas hubieran continuado ocupando o ocupando usando las antiguas ciudades y los antiguos edificios y que finalmente vimos que sí pues aquí no solamente fueron los mayas aquí tenemos esta partida de piratas que se abrigaron en estos edificios del posclásico terminal que para ver estos 1500 ¿qué es? ¿qué les dije? ¿qué era? 1579 bueno tenía como 200 años de haber no como sí como ciento y cacho años de haber sido abandonados entonces esto nos habla de de estos rehusos y de estas continuidades del espacio y bueno los españoles bueno estos exploradores pudieron regresar sin ser descubiertos dieron aviso al grueso del ejército que como les comenté andaba por acá y los españoles prepararon muy bien el cerco rodearon a los franceses no les dieron oportunidad de escapar por ningún lado y los franceses como estaban bien pertechados ahí en este sitio arqueológico pues estaban dispuestos a pelear hasta el último hombre pero los españoles los convencieron de rendirse y pues no se hubieran rendido porque los españoles los llevaron a Mérida y otra vez los juzgaron colgaron en la gran mayoría creo que nada más se salvo uno que era el doctor de la expedición y que pues tuvo que trabajar como sirviente más o menos una década para poder obtener su libertad entonces estas dos expediciones fueron tremendamente significativas en esta costa oriental a finales de este siglo XVI como les estoy contando y justo en esta parte en el norte de de la costa oriental pues fue un espacio que como les comento fue muy visitado por los por los navegantes de otros reinos o repúblicas europeas y esto obligó también a los españoles a hacer constantes cruceros los cuales con sus embarcaciones eso también es muy interesante de repente salían las fuerzas del interior de Mérida o de Campeche y eran de repente escuadrones donde también iban mayas y salían por mar a combatir a todos estos navegantes que andaban por la península y hubo un personaje dos personajes este Antonio de Voz Mediano y Juan de Conteras quienes realizaron de estos cruceros por separado por las islas de Contoy por las islas de mujeres y por la isla de Cozumel en 1592 el primero y en 1597 el segundo para poder estar expulsando todos estos navegantes que recalaban aquí esperando como les comentaba esa flotilla de Honduras o también para asaltar a los pueblos de la región y ¿qué les iba a comentar a estos personajes? no se me fue bueno hicieron estos cruceros ah sí muy importante que también no solamente descubrieron como a los navegantes de otros reinos sino que también en esta época había también comunidades de mayas en esta región de los mayas que estaban huyendo del dominio español que eso me faltó comentarlo la sesión pasada también huían aquí a Cabo Catoche y también los capturaron y bueno esto en cuanto a estos navegantes ahora nos toca irnos hacia el sur hacia el distrito de Salamanca de Bacalar que estuvimos repasando la sesión de ayer de resistencia indígena ese momento tan crítico que fue la sublevación de Tipo que comenzó hacia 1638 perdieron prácticamente el control de la mitad sur de todo el distrito de Bacalar pues apenas habían terminado la sublevación de Tipo empezaron los corsarios a navegar por esta región de hecho como les dije en 1641 de los pueblos que habían congregado Becerril y Tejeda estos dos franciscanos que se adentraron hasta Río Monos del distrito de Toledo y que se metieron ahí con los machichón bueno justo los piratas secuestraron a estos pobres pueblos que habían congregado en la costa y se los llevaron muy probablemente a la isla de la Tortuga como esclavos y al año siguiente llegó un personaje que bueno es este legendario Diego Lucifer de los Reyes Diego de Lucifer de los Reyes es un pirata de origen cubano que este se cuenta que su padre fue un pirata muy destacado este Hendrik Lucifer y que era también hijo de una mulata de Cuba precisamente de hecho luego un personaje este Thomas Cage un viajero inglés por el Reino de Guatemala lo conoció en el río en el lago Nicaragua y en el río San Juan y este Diego Lucifer de los Reyes el mulato le supo que iba a pasar por Cuba por por la Habana este Thomas Cage y le pidió que le llevara sus saludos a su madre y que le dijera que estaba bien bueno este personaje híjole no tiene una historia que les puedo contar o sea participó en la fundación de la colonia holandesa en Curacao este Diego Lucifer de los Reyes y luego fue segundo de Col en el asalto de Campeche uno que hubo en la década también de 1630 entonces fue un personaje que no me tenía una expertiza en estas cuestiones de los asaltos en el circuncaribe y empezó a rondar la costa oriental de Yucatán y comandó una expedición que remontó el río hondo y logró llegar a Bacalar sin que hubiera alarma ni nada y asaltó Bacalar asaltó Bacalar robó la iglesia robó las arcas del rey sacó más dinero de la iglesia que las arcas del rey se robaron lamentos igual los piratas con los que venía muchos eran luteranos profanaron la iglesia creo que por ahí andaba uno de estos curas este que ha venido a tratar de traer a la obediencia a los del tipo le dispararon por fortuna no lo mataron ni le pasó nada y dejaron aterrorizar la vida de Bacalar de hecho la gente de Bacalar huyó todos los que no fueron apresados ah no y esa no no fue y bueno huyó y este y estuvieron todo un año en en este refugiados por dispersos así por la norte de la laguna y los pueblos del norte que todavía les eran leales y este lucifer de los reyes tenía una fragata que era un barco holandés consideradamente grande de aquella época y se mantuvo ahí en los callos y de hecho al año dos años después en 44 llevó a una fuerza inglesa a destruir Trujillo que en aquel momento los ingleses este vengaron justo la destrucción de esta colonia de las islas de la provincia que les comentaba destruyendo el puerto y la ciudad de Trujillo de Honduras y bueno se pobló de nuevo hasta finales del siglo 1788 1889 entonces vaya que vaya que fue caló ese ataque entonces este Diego Lucifer de los Reyes fue tremendo y luego va a continuar rondando esta costa oriental hay una noticia unos 30 años después en 1672 de un maya al que secuestraron no recuerdo en qué parte de la península y lo llevaron a los callos así de las inmediaciones del río Belice a un callo que hoy en día se llama el callo de San Jorge que es muy importante la historia beliceña que en aquella época los españoles le decían el calle Cocina y ahí este pobre maya fue obligado a calafatar el barco de Diego Lucifer de los Reyes que seguía activo en esta costa oriental en aquella época en 1672 pero bueno este ataque de bacalar fue tremendo y luego en 1648 unos 6 años después va a venir un corsario que este Molina Solís un historiador de comienzos del siglo XX finales del XIX comienzos del siglo XX menciona que se llamaba el corsario Abraham y resulta que en estos años había un personaje llamado Abraham Blubet un holandés muy importante que también hablaba de pirata y que fundó varios asentamientos tanto en Nicaragua de hecho una bahía que se llama la bahía de Bluefield se piensa que es como la derivación de su nombre Blubet y también fue un pirata que reocupó esas islas de San Andrés y Providencia y que las volvió bases de piratas y yo pienso que este corsario Abraham que menciona Molina Solís es muy probablemente Abraham Blubet y este Abraham Blubet volvió a saltar al bacalar en 1648 y en 1652 y en 1648 este se correscó a las mujeres del pueblo y se las llevó a algunos calles y todos al sur no se saben muy bien cuáles podría ser al sur de la bahía de Chetumal donde está este callo o igual pudo haber sido hasta este callo de cocina que se configuró como un lugar muy importante el chiste es que hasta estos callos los fue a perseguir el capitán Aguera de Bacalar un personaje llamado Bartolome Palomino junto con una fuerza de españoles y mayas y lograron localizarlo derrotarlo matarle a varios de sus hombres y rescatar a las damas que estaban ahí pues podrán imaginarse pasándola bastante mal con los piratas y este personaje Blubet bueno Abraham este corsario Abraham no se va a olvidar de esta afrenta y va a regresar a Bacalar en 1652 y va a matar a este capitán Aguera y va a dejar aterrorizada a la población y después de este asalto los habitantes de Bacalar van a decidir que ya no es seguro estar en la laguna precisamente porque pues era relativamente bueno ya vamos a ver eso con más detalle más adelante pero los piratas podían remontar el hondo luego el estero de Chak que es el estero por el cual desaguan las lagunas la laguna de Bacalar y llegar hasta Bacalar dicen que eso es demasiado peligroso y se retiran al norte se van a el pueblo de Pacha que estaba muy cerca de Chuncucú para que la tiran cerca bueno todos tres días de camino y logran este y bueno consideran que ese es un sitio mucho más seguro para recibir sin embargo durante el resto del siglo diecisiete van a continuar habiendo más piratas más contrabandistas y luego van a llegar los ingleses a sentarse en los ríos del suroriente y van a tener una presencia ya muy fuerte y esto va a hacer que los vecinos de Salamantía Bacalar decidan abandonar prácticamente por completo el distrito bajo su dominio y refugiarse en Chuncucú y para este momento prácticamente quedaron extinguidos todos los pueblos de la jurisdicción de Bacalar para esta década de mil seiscientos setenta ya hasta esos pueblos que se habían mantenido leales en el norte son trasladados los mayas de ellos más hacia este distrito de beneficios altos para este pues también este dejar como una especie de tierra despoblada una marca una frontera con los ingleses que estaban ya merodeando por todos por todos este lado por todo este litoral sur y ahorita vamos a ver qué más estaban haciendo a ver ok van a comenzar los ingleses además ya con la destrucción después del asalto de este corsario grande cincuenta y dos van a empezar a merodear con mayor ímpetu la desembocadura del río Pelíce y van a llegar noticias hasta el mismísimo Virrey en Ciudad de México de cómo aquí ya hay filibusteros en esta desembocadura del río Pelíce y también va a haber noticias de 1662 y 1663 de cómo va a haber ingleses en Cabo Catoche Laguna de Términos y un punto de la costa oriental cercano a Lúdolás que es esta costa sur y a partir de ese momento este es como muy interesante esta década del cincuenta y cinco como al sesenta al setenta es toda la guerra entre los españoles y los ingleses por Jamaica y como parte de la guerra los ingleses activan la piratería y pues es interesante como en estos años el río Belíce la desembocadura del río Belíce y en general la costa sur de la costa oriental se transforma en un refugio de piratas y luego vamos a tener más adelante un asalto de un pirata muy famoso Lorenz de Gra Lorencillo que fue terror en el Golfo de México tanto en Veracruz como en Campeche no solamente pues va a recalar aquí en la costa oriental como lo había hecho pues estos personajes sino que va a hacer una gran incursión en contra de Tijosú Lorenz de Gra se va a refugiar en el canal de Yucatán en Cabo Catoche tras el asalto de Campeche de 1685 y luego el virrey va a mandar a 200 soldados a borlo de una armada en su contra lo van a encontrar y lo van a batir en Cabo Catoche le van a matar a 30 integrantes de su tripulación van a recuperar una fragata campechana y Gra va a decidir irse más hacia el sur y va a caer en la bahía de la Ascensión en 1686 y aquí va a dirigir a 500 soldados contra el pueblo de Tijosú y aquí lo va a esperar el encomendero de Tijosú un personaje llamado Seferino Pacheco al mando de 360 defensores o sea la fuerza estaba ahí más o menos equilibrada los habitantes de Tijosú bueno esta milicia va a atacar de frente a los piratas y después de ese ataque va a salir corriendo en desbandada y esto va a ser increíble porque a pesar de haber ganado Lorenzio se quedó de bueno ¿qué pasó? o sea es una trampa o qué o sea nos atacaron y nos fueron corriendo y pensó de verdad pensó que era una trampa y que no había sido que habían salido huyendo los defensores de Tijosúco y pues Lorenzio temió que pues fuera una estratigrama avanzó con mucha cautela hacia Valladolid y luego pues aquí sí el capitán agarrado de Valladolid que era un lugar mucho más grande con más soldados va a empezar a movilizar a sus hombres Lorenzio se va a enterar de esto y va a decir no creo que mejor no continúo tierra adentro y se va a retirar la Bahía de la Ascensión para ya después abandonar la costa oriental pero incluso este que es uno de los piratas más famosos de este siglo diecisiete que va a saltar como les comentaba los puertos del Golfo de México también incursionó aquí también incursionó en la costa oriental en esa Bahía de la Ascensión que hemos visto que fue muy un punto muy problemático para el dominio español el de la costa oriental va a entrar por ahí justo en contra de Tizujus de Tizujus y van a ver no va a ser el único más adelante en el siglo dieciocho yo se lo voy a dejar para la cuestión ahí de de la refundación de Bacalar y el siguiente ah y bueno este es otro fenómeno muy interesante de el tránsito del siglo dieciséis a perdón de la primera mitad del siglo diecisiete a la segunda mitad resulta que hacia mil seiscientos setenta los españoles y los ingleses se dan bueno llegan a un acuerdo de paz por el cual los españoles reconocen la posesión inglesa de Jamaica el tratado dice además es una cosa muy problemática y cualquier otro punto de la América Española los ingleses se van a agarrar luego de eso para decir que Belice se formó parte de ello y bueno el chiste que se van a hablar amigos y lo van para combatir a los franceses a la Francia de Luis catorce y los españoles se van a pedir a favor que combatan a los piratas y los ingleses les van a hacer caso y en estos años los ingleses finales del siglo y siete van a estar combatiendo a los piratas y este más o menos a veces los combatían a veces no pero sí ya ya no es la misma actitud hacia los filibusteros y esto va a hacer que muchos de estos piratas digan bueno y ahora ¿qué hacemos? ¿a qué nos vamos a dedicar? y dos de las grandes opciones a las cuales se van a dedicar van a involucrar a esta costa oriental la primera va a ser el contrabando se van a volver contrabandistas y van a descubrir que va a ser una cosa muy radicuable que va a ser una cosa mucho más segura para hacerse sobre todo de la plata porque aquí un gran punto un pirata cuando asaltaba un pueblo o un barco no tenía seguro que era lo que iba a encontrar en muchas ocasiones pues contaban mercancías que luego podían intercambiar y demás pero en pocas ocasiones se encontraban un cofecito con moneditas de plata que bueno era lo que querían sobre todas las cosas y en cambio con el contrabando ellos llegaron con sus chunches lo que se imaginan sobre todo manufactura cosas de hierro o telas o no si telas inglesas al por mayor se iban a estar metiendo y ahí sí ellos podían decir bueno yo no quiero que me pagues con no sé este salsa parrilla cacao lo que quieran aunque a veces sí lo admitían yo quiero que me des plata constante y sonante y eso va a hacer que esto del contrabando se transforme en un medio muy eficaz muy muy eficaz y que no sea un fenómeno menor va a ser algo que va a afectar la economía del imperio español en lugares como el reino de Guatemala va a ser un desafío considerable a la economía legal y en el gobierno de Yucatán no va a ser menor también va a ser un desafío considerable entonces bueno los contrabandistas van a empezar a buscar lugares en los cuales introducir sus mercancías y van a encontrar justamente la costa oriental la famosa bahía de la ascensión y aquí van a meter igual van a fundar una factoría con bodegas y toda la cosa 1671 un año después de que se firme este tratado de paz y aquí van a traer cosas desde Jamaica que ya se estaba transformando como en este gran sitio pues de economía azucarera y también de economía contrabandista y van a estar sacando productos de la tierra y plata sobre todo aquí de Yucatán la poca que circulaba por Yucatán y van a introducir incluso hay una noticia que da Matthew Westall en un libro muy famoso que también cuando te dan oportunidad consulte lo que se llama es sobre los afrodescendientes en Yucatán es que en inglés es algo así de una cosa así y es sobre los hijos sobre los afrodescendientes él dice que en esta factoría incluso este vendían esclavos de origen africano y que venía gente desde Mérida a Chunkuku y que ahí llegaba este contabandista con los esclavos o iba gente ahí de Chunkuku por ellos se la vayan a la ascensión y se lo traían a los grandes comerciantes o la gente que deseaba esclavos del interior de la provincia y que esto fue un comercio muy exitoso hasta que fue demasiado escandaloso y tuvieron que suspender y igual sucedió con esta factoría de la bahía de la ascensión que también se tuvo que organizar una expedición para expulsar a los ingleses de ella bueno esto en cuanto a la bahía de la ascensión hay que hay otro personaje que también no podemos dejar de mencionarlo con lo del contrabando el portorriqueño Alonso Orlamides que ya platicamos de él de como yo esta canoa de mayas independientes navegando por la bahía de la ascensión bueno este hombre pues no era una blanca palomita aunque él dijo ay no a mí me secuestraron los piratas y me trataron muy mal no muy probablemente él se volvió pirata y llegó a esta costa oriental igual con la idea de contrabandear como les comenté naufragó en 1689 lo rescató un encomendero de Tijosuco se lo llevó navegando hasta Tijosuco y este y ahí cuando ya llegó a Mérida Estalonso Ramírez empezó a negociar con el gobernador que lo ayudaran a rescatar los bienes de su naufragio por eso les digo que el asunto de rescatar los naufragios era todo todo un procedimiento no solamente logístico sino también administrativo porque aquí el gobernador dijo no que crees si si te rescatamos si te vamos a ayudar a llegar a Puerto Rico pero los bienes de tu barco y con eso creo que no no te vamos a poder ayudar y lo que hizo el gobernador fue que mandó a rescatar las cosas pero para la Hacienda y les voy a leer lo que traía esta blanca palomita nueve piezas de artillería de hierro con más de dos mil balas de a cuatro de a seis y de a diez y todas de plomo cien quintales por lo menos de este metal cincuenta barras de estaño sesenta arrobas de hierro ochenta barras de cobre de Japón muchas tinajas de la china siete colmillos de elefante tres barriles de pólvora cuarenta cañones de escopeta diez llaves una caja de medicinas y muchas herramientas de cirujano muy interesante como les comenté este hombre este circo navegó el mundo estuvo en las filipinas por eso se hizo de estos bienes así de la nau de china del lejano oriente y pues venía a traficarlo y esto fue lo que lograron rescatar vayan ustedes a saber qué cosas no lograron rescatar o no informaron que rescataron pero es un ejemplo muy bueno de todas estas cosas que estaban metiendo estos contrabandistas por esta costa oriental de la península de de Yucatán y bueno esto respecto a los contrabandistas y ya para ir cerrando la sesión del día de hoy nos toca tratar un tema que también es apasionante que son los establecimientos británicos del Bárex que es el nombre colonial de Belice bueno es el nombre que le daban los españoles en el siglo diecisiete y en el siglo dieciocho y que ahorita también vamos a platicar un poquito sobre de dónde surge este este nombre que uy hay unas garras ahí entre los historiadores para tratar de precisarle se debe o qué no bueno esto no se puede explicar ya vimos cómo los ingleses empezaron a tener una curiosidad y a merodear este espacio como refugio para sus correrías piratas pero el interés principal comenzó debido a este al palo de tinte el palo de tinte tiene una sustancia tintoria llamada moxila campechanium una cosa así que este da muy buenos colores los mayas lo conocían desde tiempos inmemoriales y que se fijaba muy bien en las telas los españoles lo descubrieron terminando la conquista y de hecho hubo como estudios hasta químicos o protoquímicos de varios este humanistas españoles en el siglo dieciséis y descubrieron como todos los procesos para aprovechar los tintes bueno sistematizaban lo que ya hacían los mayas desde hace mucho y hubo una industria tintoria muy interesante de palo de tinte un comercio de palo de tinte hacia España que en el siglo dieciséis España era una potencia textil y las cosas marchaban muy bien para ellos y luego qué pasó en el siglo diecisiete después de que los ingleses asaltaron Jamaica hubo un capitán de Jamaica que incursionó contra un barco que venía de Campeche tomó el barco y se encontró solamente esta madera al palo de tinte y dijo bueno peor es nada se lo llevó a Londres e hizo una fortuna con el palo de tinte porque los comerciantes y toda la gente que se dedicaba a las telas en Inglaterra ya tenían una idea del palo de tinte porque ah porque los españoles también lo vendían en el mercado europeo y ahí los piratas de Jamaica dijeron de aquí soy este es un gran negocio y comenzaron primero a asaltar a los barcos a los barcos españoles que transportaban el palo de tinte y después dijeron bueno y que tal que mejor vamos a esas tierras directamente y lo cortamos y lo llevamos a Jamaica a Norteamérica que también hay un gran mercado de consumo de palo de tinte y a Inglaterra y de ese modo surgieron establecimientos ingleses en Laguna de Términos en Cabo Catoche y en la costa oriental de Yucatán sobre todo en torno a Río Belice y bueno pues no era para menos ustedes recuerdan Inglaterra en este siglo XVII tenía más ovejas que personas su industria era el momento de la como gran primera revolución industrial todo estaba volviendo bueno una revolución industrial pero sí de una gran revolución manufacturera donde había obrajes por toda Inglaterra para hacer telas por encargo y necesitaban tintes y el palo de tinte llegó a satisfacer estas necesidades entonces pues hubo una enorme cantidad de aventureros que vinieron a cortar palo de tinte a estos puntos que les estaba mencionando y uno de ellos que yo creo que lo conocen es el famosísimo William Dampier quien en estos años la década de 1570 no perdón 1670 vive en Laguna de Términos en la isla de Tris o la isla triste como le decían a la isla del Carmen en aquella época y narra sus aventuras en este en este libro que editó Porrua dos viajes a Campeche que bueno cuando tengan oportunidad de leerlo lo van a disfrutar o sea yo lo estaba buscando pero quedó perdido en algún lugar de la casa y no no lo logré encontrar me hubiera encantado haberles podido leer algunos de sus pasajes porque es increíble o sea Dampier cuenta todos los detalles de lo que era la vida de estos aventureros de cómo iban a cazar bueyes y marrones de cómo era todo este trabajo duro que lo hacían pues estos aventureros en este momento de estar cortando los árboles que eran espiñosos que estaban muy lastimados y luego cómo llegaban barcos y se los compraban a ellos que nada más se dedicaban a cortarlos y procesarlos de cómo a él se le metió un gusano eso no no lo olvido de pues ustedes los deben de saber mejor que yo de estos que se meten a la piel y que si te lo o sea que te lo tienes que sacar con gasolina o con este un pedazo de carne para que se meta ahí mejor y el pobre Dampier este creo que fue un mulato el que lo el que lo salvó el que le sacó el gusano y el mulato le dijo uy no es que si te lo saco mal y se queda la cabeza o parte del cuerpo te da una infección que te da gangrena y te tenemos que quitar la pierna y bueno vivió mil aventuras Dampier ahí en en Laguna Términos pero del otro lado también había un grupo cada vez más y más y más creciente de cortadores de palo de tinte que se asentaron sobre todo en esta región de este la desembocadura de Río Belice el Cayo Cocina que así le decían al Cayo de San Jorge y un lugar que no se ha pensado muy bien que se llama el Zacatán que unos piensan que era el mismo Río Belice pero que muy probablemente ay era una laguna o un río hacia el norte hacia el moderno Orange Walk no hacia el moderno Corazal ahí en Belice entonces este era como el triángulo hacia el Río Nuevo también en Belice este era como el gran triángulo de la explotación de el palo de tinte en esta costa oriental y hay una descripción hay varias descripciones de la vida de estos cortadores interesantísimas hubo un navegante inglés parecido a Dampier que también circunavegó el mundo como Dampier un hombre llamado Nathaniel Uring quien naufragó aquí en la costa oriental y vivió con los cortadores un tiempo y pues este dice que lo que más les gustaba era beber beber y descansar con todas esas jornadas de estar cortando palo palo de tinte y hubo también un español un comandante un comandante era un oficial navarro Villajuana quien hizo un crucero por esta región y no sé cómo le hizo pero encontró o sea da unas descripciones muy interesantes sobre cómo vivían estos cortadores y esto comienza desde el 18 de los dos Uring estuvo por ahí de 1720 y Villajuana creo que estuvo en la década de 1730 le hizo su informe y narra cómo los ingleses vivían sobre todo en las islas que se formaban en el río Belice y narra un poco cómo eran sus casas cómo eran los ranchos en los cuales pues se dedicaban al corte del palo de tinte y demás una cosa muy muy interesante y pues estos cortadores fueron un gran problema para porque fueron cada vez más y más Dampier nos dice que hacia 1670 había como 300 en la isla de Tárminos pues a finales del siglo XVII la década de 1690 también había alrededor de 300 aquí en el en la desembocadura del río Belice en este triángulo que les digo ¿no? del río Belice este isla de Cayo Cocina y Río Nuevo y estaban pues realmente este procesando mucha madera y esto llevó a que este los españoles organizaron una primera expedición de desalojo en contra de ellos en 1695 apenas de hecho fue el mismo gobernador Martín Duzúa que apenas conquistó a los mayas Itzaes del Pestén Itza organizó esta expedición de desalojo y luego este ah tenemos un testimonio muy interesante de el capitán Bernardo de Lizárraga que fue comisionado de esta expedición que les leo que cómo fue esta expedición a esta región que le decían el Zacatán todo esto en aquel momento y después por febrero del año de 1695 por haberse avecinado otros piratas en las islas que llaman de las cocinas que están a la vista y con cercanías a la provincia de Yucatán dentro del seno de Honduras pasó a desalojarlos en una galeota con bastante número de infantería y habiendo encaminado a la boca del río Bacala o sea London halló al abrigo de una isla una fragata de buen porte y dos bergantines cargados cargando palo que cogieron con 27 prisioneros y 5 negros trayéndolos al puerto de Campeche que vendido en real al moneda importó todo lo apresado cerca de 4 mil pesos una buena y para volver a utilizar aquellos parejes repitió otro viaje por tierra a unas rancherías en donde había más de 300 hombres esta es la noticia que les digo de los 300 hombres con quien estuvo reencuentro poniéndolos en fuga aprisionó algunos y entre ellos 6 negros taló los sembrados quemó los ranchos y casas en que vivían con gran cantidad de palo de tinte cogiendo todas las canoas bastimentos y municiones que hallaron y 6 piraguas armadas de guerra que trajo al puerto de Bacala o sea este es al Tamalcap más o menos ahí en la bahía de Chitumal y para que del todo queden despoblados aquellos parajes se queda prevenido volver a ellos por tierra y mar antes de que sean socorridos de los de su noción y este fue el comienzo de bueno esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima sesión de las correrías de corsarios para desalojar de corsarios yucatecos para desalojar a los ingleses de la costa oriental que este es un poco este es el comienzo de ese proceso que va a llevar a la refundación de Bacalar que vamos a verlo en la próxima sesión y bueno de esto también sabemos que este mismo Ursuai Arismendi va a organizar una nueva expedición en 1702 que otra nueva expedición para poderles alojar a estos piratas y aquí también les leo el informe que hizo este Ursuai Arismendi de la corona desde que en propiedad entré a gobernar han hecho los vecinos tres entradas por tierra en el Zacatán que era este nombre que le daban a esta región sin costo alguno de la real hacienda como lo he representado a vuestra majestad y que con muerte de alguna gente mía se logra el desalojo de ingleses que ocupaban aquel territorio al corte y comercio de palo de tinta y esto también es muy interesante también hubo una siguiente expedición de un gobernador interino Álvaro de Ríbarguda a Río Belice todo esto antes de 1710 en el contexto de la guerra de asociación española que fue como de 1702 a 1711 a 1723 con el tratado de Utrecht entonces estas son estas primeras expediciones hacia este río Belice para desalojar hacia esta costa suroriental al Cayo de Cocina y a esa región que le llamaban Zacatán y aquí va a ver una cosa muy interesante que no puedo dejarle mencionar que para los españoles este territorio yo les comenté en la sesión pasada que todo lo que estaba al sur del río Hondo los españoles lo llamaron el Tipu durante la segunda mitad del siglo XVII por la rebelión de Tipu de ese pueblito de igual modo a finales del siglo XVII comienzos del XVIII esta palabra cayó en desuso comenzó a usarse otra que es la de valis o walis que es la forma en la cual se llamó como a todo este territorio por parte de los españoles durante el siglo XVIII y que es una toponimia muy interesante que hay muchas hipótesis de dónde viene ese nombre de walis de valis que los ingleses también dicen valis valice valice y de dónde va a derivar el nombre del belice contemporáneo bueno ese topónimo que es rarísimo que no sabemos muy bien su origen va a aparecer en este tránsito del siglo XVI perdón XVII a XVIII y que es un reflejo justo de cómo los mayas dejan de ser la principal los mayas libres dejan de ser la principal preocupación de los españoles en esta costa oriental y comienzan a ser estos ingleses que se metieron y que se metieron porque primero los mayas habían sacudido el yugo y habían pues dejado este territorio pues con una desprotección y una falta de dominio por parte de los españoles y creo que todavía falta una diapositiva sí que es también la presencia inglesa durante el siglo XVII en Cabo Catoche que esta presencia los españoles van a lograr desalojarlos a principios del siglo XVIII en la década de 1720 después del desalojo de Isla del Carmen que lo de Isla del Carmen y en general Laguna de Términos fue primero en 1716 que fue un combate así encarnizadísimo pero que lograron derrotarlos y luego los ingleses contraatacaron en 1717 porque eran muy fuertes los intereses del palo de tinte les digo o sea no es una cosa secundaria está eso o sea imagínense lo que hizo la revolución industrial el poderío inglés y todo fue comercial telas y pues necesitaban tintes para esas telas entonces esto estaba en el nodo en el centro de la constitución de este mundo moderno del capitalismo contemporáneo y demás entonces no es cualquier cosa los ingleses intentaron en 1717 por eso reconquistar la isla de Tris no lo lograron y se fueron y se fueron a Cabo Catoche en aquel momento como para tratar de acabarse lo que quedaba de pelo de tinte ahí y finalmente los expulsaron ahí y todos se concentraron en el Valix pero esta parte esta parte de la península también tenía su historia de ocupaciones inglesas desde 1599 finales del siglo 16 ya un grupo de ingleses se había asentado en Cozumel y fueron expulsados por una expedición española luego en 62 se van a sentar otro grupo de ingleses en la región en Cabo Catoche para dedicarse justo a cortar el palo de tinta la pala que estaban en el Valix y también van a instalar bodegas miren esto digo lo puse de este lado pero debería estar con lo del contrabando también hubo como una especie de sede del contrabando aquí en Isla Mujer Jerez y en Cozumel en esta segunda mitad del siglo XVII pero igual lograron ser desbandados y hubo expediciones organizadas en 1670 y 1773 también en contra de estos ingleses que estaban aquí en Cabo Catoche pero pues bueno van a estar en este en este lugar durante durante el último cuarto del siglo XVII va a haber este nuevos establecimientos en 13 y en 17 ambos son años significativos 13 es la firma de la paz de Utrecht y 17 hay una guerra entre ingleses y españoles y bueno y aparte llega luego la desbandada en 1720 de todos los que habían sido expulsados de la isla de Tris pero bueno finalmente también son expulsados aquí de Cabo Catoche y de ese modo los ingleses ya no están en la costa del Golfo de México ya no están aquí en el canal de Yucatán y se van a concentrar todos ahí en el Valis y bueno esa va a ser la siguiente historia de las dos siguientes sesiones de ver cómo se va a refundar San Felipe Bacalar para combatir a estos ingleses y luego el momento cumbre de esta historia que es cuando logran los militares de Yucatán particularmente los de Bacalar tener el control de estos establecimientos ingleses a finales del 18 pero por lo pronto ya siendo nueve con noche voy a ir cerrando la sesión les agradezco a todos por su atención durante esta sesión de piratería pues me va a dar una vez más muchísimo gusto escucharlos escuchar sus contribuciones las cosas que ustedes saben sobre este tema y también escuchar todas las inquietudes que les hayan surgido por la exposición y pues una vez más muchísimas gracias pues gracias a ti gracias a ti Carlos este pues por todos estos datos muy 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 nuevos que nos dan bueno por ahí veo que en los comentarios que ya que ya varios si están más enterados que otros sobre piratería y piratas entonces este pues bueno pero en general nos amplías el panorama hay algunas preguntas vamos con ellas bueno por ahí Roberto este si nos pones en contexto porque él pregunta que si no había sido dice no fue el pirata Diego el mulato pero bueno que nos ponga en contexto en qué parte este Germán nos dice en la clase pasada mencionaste que los piratas esclavizaron a algunos mayas donde terminaban esos esclavos y quienes los compraban ah que buena pregunta muy buena todo este asunto de lo de los indígenas esclavizados un fenómeno generalizado en el circuncaribe y terminaban en las posesiones de los reinos rivales en este mismo circuncaribe la gran mayoría ahí como les conté estaba este tráfico de esclavos de los abomisquitos de gente que era esclavizada y que iba a dar a Jamaica y en el caso de los mayas de Yucatán tenemos por ejemplo no sé si ya se los dije que que un testimonio muy interesante del gobernador Bazán en el siglo XVII que este en un viaje hacia España atacó en Santo Domingo y en Santo Domingo el pues el gobernador le dijo ah usted fue el gobernador de Yucatán fíjese que aquí hay un pueblo de mayas porque este los piratas habían secuestrado un número considerable de mayas los habían llevado la isla de la tortuga y la isla de la tortuga fue asaltada por los españoles en varias ocasiones para desalojar a los piratas y en una de ellas liberaron a esos esclavos bueno esos mayas esclavizados y se los llevaron de regreso a la banda occidental de la isla de la isla el territorio controlado por ellos y fundaron un pueblo de mayas cerca de Santo Domingo y este gobernador de Yucatán que creo que sí era Bazán se los visitó los visitó y todo vio cómo estaban los saludó pero esos mayas pues ya no ya no quisieron regresar a Yucatán y se quedaron ahí en la isla de Santo Domingo y la próxima sesión vamos a ver otro caso del gobernador Machán de Tabasco que fue apresado por este unos ingleses en 1730 y lo llevaron creo que a Carolina y ahí se encontró esclavos mayas y luego lo llevaron a Jamaica y ahí se encontró esclavos mayas en Jamaica les voy a leer el testimonio porque también me ponen la piel chinita cuando veamos la sesión gracias Roberto nos pregunta que cuántos colores pueden derivar del palo de tinte y cómo es el proceso para obtenerlos ah qué interesante el el palo de tinte puede dar tonos sobre todo azules púrpuras pardos pero también puede dar amarillos puede dar verde hasta rojo puede dar y el proceso es del el duodeme es el corazón del árbol eh creo que se tiene que calentar para poder extraer este toda toda la tintoria israel 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 nos pregunta si llegó a existir alguna competencia entre el palo de tinte con la grana cochinilla del centro del país o si mantuvieron un comercio separado estas regiones ah mira qué buena pregunta por ahí hay un libro de alicia del carmen sánchez que es sobre las este los tintes que fue un gran renglón del comercio de la nueva españa y palo de tinte y grana cochinilla incluso ni añil fueron las grandes materias tintorias de nueva españa que se empleaban en la industria textil novohispana que fue muy fuerte durante la época colonial de hecho pues buena parte de las reformas borónicas fue para desindustrializar a nueva españa de esos obrajes y circulaban los tres o sea circulaban bueno yo les dije del palo de tinte que era llevado a la península ibérica pero también se traía aquí al seto del virreinato y eran empleados por igual o sea como que había de verdad era tan grande el tamaño del mercado que podían ser empleados sin que hubiera como una necesidad grande de una competencia que también es interesante la gran cochinilla hizo que la mixteca fue un espacio riquísimo durante todo el periodo virreinal y que bueno esos conventos que hay hoy en día ahí fueran como el resultado de ello ya el huitlán huixtlahuaca todo eso se debe como a esa a ese gran auge de la gran cochinilla y en Europa pues ambos circularon igualmente tanto la gran cochinilla como como el palo de tinte y fueron aprovechados muy buena pregunta elda también nos pregunta bueno hace un comentario más bien este mosca chiclera mosca chiclera muy común en la península de yucatán haz la que la que si no te la quitas te da gangrena si muy común ahí entre los chicleros bueno comentarios como gracias muchas gracias roberto nos dice ah sobre el comentario llego el mulato no fue el que robó mujeres y regresó y atacó a calar al grado de de provocar el abandono no según yo fue el corsario que robó a las mujeres pero se los reviso de cualquier forma ya les dejo el dato súper claro porque según yo no fue el mulato al que desarmaron no según yo el mulato si salió impune pero lo reviso de cualquier modo gracias y salvador nos dice por qué se le conocía como palo de campecha al palo de tinte a por una especie de denominación de origen justo como son como dos confusiones ahí geográficas uno durante aunque el nombre de Yucatán fue muy usado durante el siglo dieciséis luego en el diecisiete y en el dieciocho llevamos mucho a la península de Yucatán Campeche porque en el bueno se los menciono también con todo con todo el fenómeno de la piratería se acuerdan que vimos cuando estábamos viendo lo de la organización política económica y demás que la costa oriental tuvo varios puertos río lagartos el mismo tulum sirvió como puerto luego qué pasó precisamente por esta piratería que se da en la guerra de los treinta años todos esos puertos van a desaparecer los puertos secundarios de Yucatán sisal con decirles que a finales del siglo dieciséis el tráfico que salía por sisal era tan importante como el que salía por Campeche bueno todo eso se acaba por la piratería y Campeche se vuelve el gran puerto para el contacto y el comercio marítimo y eso hace que que el puerto adquiera una importancia toponímica enorme para el imperio español y para los otros imperios y empiezan a llamar a a Yucatán a la península de Yucatán Campeche a mí me ha tocado ver mucha documentación que dice nuestro gobernador en Campeche una cosa por el estilo y eso hacía que pues todo producto de aquí de la península fuera conocido como de Campeche cera de Campeche que podía venir al otro lado palo de tinte o palo de Campeche porque fue como el gran topónimo del diecisiete y del dieciocho para referirse a la península de Yucatán entonces esa es un poco la razón de esa confusión ahí lingüística mira que interesante porque si efectivamente podría haber sido palo de Yucatán pero no y creo que esta referencia histórica no le va a gustar a muchos pero bueno ya sabemos cómo son estas cuestiones de las identidades y las locaciones pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta ya en el chat no tenemos pero si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta de viva voz pues ah por ahí Tomás Navarro adelante Buenas noches compañeros maestro la pregunta es lo que fue Valids fue un territorio que también fue hasta donde me quedé conquistado no conquistado pero controlado también en alguna parte de la historia por los españoles y me quedé con que los mayas pelean en contra de ellos y eventualmente esto fue tomado por los ingleses qué estrategia fue la que utilizaron los ingleses para quedarse en Valids cómo fue que ellos no fueron expulsados después muy buena pregunta este no lo vamos a ver con lujo de detalles en las siguientes sesiones es todo un proceso en el siglo XVIII pero en el XVII que es un poco la temporalidad de esta sesión está en la nube del misterio cómo fue que lograron instalarse y cómo fue su relación con los mayas hasta el momento no tenemos como muy claro no se ha encontrado documentación nadie se lo ha planteado el investigarlo con profundidad cómo fue este asentamiento cómo fue el proceso por el cual se internaron o sus contactos con los mayas yo sospecho que buena parte de por qué los habitantes de tipo del pueblo de tipo una facción decidió ratornar el vasallaje con los españoles y otra con los tzatz porque ya era muy inseguro toda esta región por todos estos piratas y que preferían pues como aliarse con estas entidades más grandes para hacerle frente a ellos muy probablemente si fueron relaciones violentas durante esta segunda mitad del siglo XVII y estos ingleses empezaron a entrar y a sentarse y fueron muy persistentes por el valor que tuvo todo esto de la economía del palo del palo de tinte y luego la caoba que eso vamos a entrar en detalles que para la segunda mitad del siglo XVIII se va a transformar en la gran industria del Belice o del Palix de la época moderna muchas gracias por la pregunta Tomás muy buena gracias más Joel nos pregunta si es que hay registro alguno de que los piratas hayan saqueado ciudades mayas o nos dice abandonadas o en ruinas en la costa oriental me imagino que el saqueo de tipo de piezas ¿no? porque si ya están abandonadas bueno Hugo este me cayó el internet justo cuando estabas leyendo la pregunta ¿podrías apretírmela por favor? ah ok si es que Joel nos pregunta ¿hay algún registro sobre si los piratas saquearon ciudades mayas abandonadas o en ruinas en la costa oriental? ahora le está muy bueno eso este no no sé bueno está esta noticia que acabamos de ver de que estaban ahí muy probablemente en el Meco en Punta Nizuc pero quién sabe que habrá que habrá sucedido probablemente sí sí porque bueno yo yo pensando en estos exploradores y diletantes que saqueaban ciudades pero aquí bueno hablando de estas épocas todavía quizá no 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 había un auge de este coleccionismo y menos en esta zona entonces no no por supuesto que si encontraron algo y se veía bonito pues se lo llevaron ¿no? sí exacto vamos con Roberto dice fue O'Neill quien perdió una batalla en la bahía y de ahí se llamó Honduras Británicas por derecho de ganar esa batalla yo leí por ahí un libro pero podría ser que los datos hayan sido sustituidos ah está buenísimo no muy bien muy bien Oscar ¿verdad? o Roberto fue el que hizo la pregunta Roberto Roberto no hombre pues ese es uno de los este acontecimientos de los pasos más importantes de esta costa suroriental y de esta historia que también lo vamos a ver con con precisión y y mira qué interesante a ver si luego nos compartes cuál fue el libro que leíste porque es muy importante para el Belice contemporáneo esa batalla es la batalla del Cayo de San Jorge por eso les digo que es muy importante ese Cayo ese Cayo Cocinas del siglo XVII y luego va a ser importantísimo para los ingleses en el 18 y ahí en 1798 va a haber una batalla entre una fuerza expedicionaria yucateca comandada por ese intendente este Arturo O'Neill y una fuerza inglesa O'Neill iba con todo para desalojar a los ingleses así definitivamente y reconquistar ya toda la península de Yucatán pero parlió y justo los ingleses a partir de ese momento este comenzaron la leyenda de que habían ganado por derecho de conquista no fue cierto pero ya les voy a contar yo de hecho por ahí escribí una cosa de todo todo eso y este es un tema apasionante pero no los quiero entretener mucho con eso ahora ok Salvador nos pregunta ¿qué hay de cierto que la laguna de Conil también conocida como Yalajau ahí en la reserva natural de Holbox fue un refugio de piratas? sí sí en tanto que este Conil fue uno de los puntos de al que se puede llegar por mar justo para poder interceptar estos barcos para estos barcos de la de la flota de Honduras que iban por el canal de Yucatán y es una cosa importante que olvidé mencionarla sobre todo pues bueno en Yucatán no hay como tan buenos puertos pero las lagunas con buenas entradas este del mar eran excelentes refugios para los piratas o sea siempre eran como lugares que se buscaban para lograr este recalar y lograr estar ahí atentos y estar bien abrigados ¿no? de los temporales y demás entonces este la de Conil era pequeña pero había otras más hacia el sur cuando estoy pensando en esa que les mencioné de Bluefields en Nicaragua bueno ese fue un super refugio al que pueden entrar incluso fragatas entonces este en este mundo de la navegación a vela un buen puerto era estratégico y muy buena absolución le agradezco mucho la pregunta gracias pues ya no hay nada más en el chat alguien alguna última persona que quisiera hacer una pregunta pues parece que parece que no pues Carlos muchísimas gracias muchísimas gracias también a todos por haberse conectado vamos entonces a seguir mañana ya saben en el mismo horario y recuérdanos con qué vamos mañana Carlos mañana vamos a ver la fundación de Bacalar y un poco cuestiones de las fortificaciones avalortadas muy bien bueno pues para ahí todos los para todos los guías que trabajan por esa zona pues yo creo que mañana entonces va a ser super importante para los que están ahí en Majahual en Chetumal pues todo el sur del estado pues muchísimas gracias ya tomé las capturas entonces ya ahorita ya no sería necesario este que prendan su pantalla nos vemos entonces el día de mañana a la misma hora cuídense y descanse hasta luego muchas gracias a todos excelente noche y descanse y descanse y descanse y descanse y descanse